ecuatorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, personeros de la media luna roja, cruz roja, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Este programa está con ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, con Esteban Ávila Villagómez, Luchito Simbaña, estaremos hasta la hora quince, son las trece cero tres, en el Ecuador continental, hoy, domingo, cinco de noviembre del año dos mil diecisiete, pero antes del saludo de Esteban, quiero exponerles que desde el día jueves, a las primeras horas, me hospedé en Santo Domingo, Santo Domingo de Los H, el primer puerto terrestre del Ecuador, frecuencia noventa y cuatro punto uno, me parece que la señal es más nítida incluso que la de Quito, es un cañón la radio redonda, en Santo Domingo, y he podido palpar la sintomía que tenemos. Me topé con Jaime Iván Caviedes, en un restaurante, esto fue el día jueves, saludamos con el flaco que estaba con la familia, conocí la casa del flaco Caviedes por fuera, no, de pasada. Ahí nos comimos un cebolladito, una albacorita con camarón, con pescadito, ¿no? Un cebolladito mixto, la comida tan rica, oye, ese pan de almidón o el pan de, el pan de yuca, ese que compras en la carretera, qué rico, la carne estofada, el sushi, el restaurante de mi tío, cuando vaya, es el único que hay en Santo Domingo, este es el restaurante de mi tío, de mi tía, cuando vayas Esteban no te van a cobrar, no, no, ya di la orden, la gente de la radio redonda que vaya, no, no paga, en serio, ¿cómo te va Esteban? Te van a tomar en serio, ya sabes cómo son. No, no, vaya nomás. No voy a Santo Domingo, oye, fácil, unos veinte años. En el mismo tiempo que no voy a Esmeraldas. En estos tres días yo he visto que Santo Domingo es una ciudad comercial, pujante, siempre lo ha sido, pero hoy ya puedes ver algún nivel de desarrollo. Sabes que era de repente, y con todo aprecio, ¿no? Con todo aprecio, ¿sabes que era de repente lo que más se le criticaba esta pujante ciudad? El orden. Ya tienes un elemental orden. Claro. No porque yo lo diga, sino porque indagué. Hay un elemental orden ya en Santo Domingo. Hay que mejorar muchísimo. Pero sí, quítate. Bueno, Santo Domingo, Santo Domingo es una población nacida a la vera del camino. Colombianos, lojanos, quiteños, guayacos, manabas. Sí. Mayoritariamente. Es una población, una población nacida en los años cincuenta, cuarenta, cincuenta, producto del cruce de caminos. Era un caserío, ¿no? Así como a los Estados Unidos lo hizo crecer la evangelización, al Ecuador lo que le hizo crecer fueron las carreteras. La carretera, Esteban, en buenas condiciones, a las cinco de la mañana salió hoy, a las siete y quince estaba en Quito. Mira, mira que hasta. A sesenta por hora. Mira que hasta el, hasta el, dos horas y media sí es el tiempo promedio. A sesenta por hora sin nadie en la carretera. Mira que hasta el tercer, hasta el tercer velasquismo, este era un país. Dividido en dos. Desconectado. Pero con el tercer, con el tercer gobierno de Velasco Ibarra, se priorizó el, el orden vial, de ahí viene la, la Panamericana Norte que antes era empedrada, pues. Pero, ¿quién construyó, Antonio Granda Centero? Antonio Granda Centero construyó la primera, en el tercer velasquismo, precisamente. Don Antonio Joven, pues, un magnate. El, el ministro de Obras Públicas que fue gestor de ese plan de vialidad, que es del cual Ecuador vive hasta ahora, con los avances de la época, es Pedro Cabro, Pedro Carbo Medina, un ministro de Obras Públicas de Velasco. Tenemos carreteras. Las hemos tenido desde hace décadas. La, 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 la carretera que une a Quito con, con la costa, especialmente con Guayaquil, Quito-Santo Domingo, haberle vencido a la montaña. Esa sí es una obra. Bueno. Colosal. Equiparando lo que se hizo a finales del siglo XIX, cuando se dio XX con la nariz del diablo, ¿no? Sí. Ese fue el primer abrazo de unidad que se dio el Ecuador como tal. Pero colosal. Y yo no creo que esa gente se acaba de pecho. Tenemos carreteras. Es que es lo mínimo que se puede pedir. En un país pequeño como este es, es estar conectado. No, porque hay gente que se apara. Tenemos carreteras. Las hemos tenido hace años. Lo que se ha hecho es mejorarlas, como es obvio, ¿no? Darles, 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 ponerlas a la actualidad. Pero, por ejemplo, nos sigue faltando. Con estándares del siglo XXI. Nos sigue faltando la autopista Quito-Guayaquil. ¿Cuánto cuesta eso? Lo que pasa es que la autopista Quito-Guayaquil tiene un problema social o encarna un problema social enorme. El momento en el que tú hagas la autopista Quito-Guayaquil, borras la razón de ser de muchas ciudades. Te cito una. Quevedo, por ejemplo. El rato en que tengas esa autopista. Yo cuando estaba en la universidad. Santo Domingo. Santo Domingo, Los Colorados, de una u otra forma, tiene una conexión también con Manaví y con Heraldo. Pero mira, cuando yo estaba empezando la universidad, habrá sido en segundo semestre, yo hice un trabajo sobre la autopista Quito-Guayaquil en base a un proyecto presentado por la Universidad San Francisco de Quito. Que lo presentó en acto público. Mostró su viabilidad. Obviamente una autopista concesionada, una autopista de cuota, una autopista de peaje. Que mostró en esa presentación, se indicó su viabilidad, su sustentabilidad, cómo debía estar hecha. La autopista tenía un nombre en especial. Pero creo que en cuanto a viabilidad, ese es el gran examen todavía por cumplirse. La autopista Quito-Guayaquil. Pero te digo... Porque miren, incluso ya está el oriente, está bien sentido. Los revolucionarios, los revolucionarios se ufanan. O sea, se volvió, es un eslogan eso. Te enrostran, te enrostran, ¿no? Y te dicen, tenemos carreteras. Con la plata de nosotros, ¿no? De los contribuyentes, ¿no? Tenemos carreteras. Sí, las teníamos ya. Las teníamos. Carreteras nuevas, Esteban. ¿Alguna carretera, pero que haya sido clave neurálgica en el desarrollo del Ecuador en estos últimos 10 años? Una carretera transversal. La ruta del sol. La ruta del sol en la costa, claro. Hemos mejorado, claro que se ha mejorado. Como dijo un día Ramiro Aguilar, el tiempo pasa, pues, en el 2035. Entiendo yo que las carreteras serán mejores todavía. Claro, porque, por ejemplo, la esperanza de vida hace 100 años era, ¿cuánto? 30, 35 años, 40 años. Hoy, 60, 70, ¿no? Los niños morían con diarrea. En general, ahora ya no. Ya no, por lo menos. Se moría con lo que, ¿cómo se llamaba esa enfermedad? Yo siempre me acuerdo el nombre popular. La dipteria, el coqueluche. La cólera. Ahora ya no se muere nadie con eso. O el cólera, perdón. Ahora ya no se muere nadie con eso. La tuberculosis, que era un gran mal. Ahora es un mal, digamos. La sífilis, pues, las enfermedades venéreas. La sociedad, las sociedades en general tienden, todas. Lentamente, pero no progresan. La diferencia está en la rapidez. Eso. Acá es lenta. La diferencia está en la rapidez. Pero mejoramos, ¿no? Tenemos carreteras. Bueno, pues, es obligación, pues. Un país ha de tener carreteras para reactivar la economía con el dinero de los contribuyentes. A Moreno también le exigiremos, ¿no? Que mejore aún más la infraestructura. Oye, pero llegar a Santo Domingo, entonces, en dos horas y mañana está más que bien. Muy bien. Muy bien. Yo te digo, te soy honesto, no voy a Santo Domingo hace veinte años. No paso por ahí hace veinte años. Te soy muy honesto. Santo Domingo superó mis expectativas. Yo había estado en Santo Domingo varias veces, pero horas. Hoy sí, tres días bien puestos. Y te digo, encuentras un desarrollo urbanístico, comercial, buenos restaurantes, la infraestructura hotelera, lentamente también mejora. Qué bueno saber que Santo Domingo es una ciudad bonita. Es una ciudad bonita. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué tiene que mejorar mucho. Capital provincial. No, qué bien, muy bien, muy bien. Excelente. Y te digo, la población tan generosa, tan benevolente, tan solidaria. Y qué te parece si te hablo en primer lugar de la gastronomía santo dominguina. Señor Guerra, buenos días. ¿Quieres que te hable de la gastronomía santo dominguina? ¿Qué hay? Comí un sushi. El único sitio donde hay sushis es de mi tío. Esto le comunico a la población en Santo Domingo de Los Áchiles, ¿no? No les voy a dar ni el nombre ni la dirección. Solamente que el único lugar de sushi que usted encuentra en Santo Domingo es de mi tío y de mi tía. Oye, hazte la figura de esto. El sushi se empezó a vender acá en Quito masivamente a finales del siglo XX. No, 29, 2000, en el cambio de siglo. Antes había un local, voy a dar el nombre porque ya no existe, se llamaba el restaurante Fuji en la Mariscalia. Sí, 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 sí. Pero era una situación muy selecta. ¿Pero quién entraba ahí? Muy selecta. De Dávila para arriba iban a hablar. ¿Quién les entraba ahí? De Aurelio Dávila. Dávila, dije. Para arriba. Dávila, dije. ¿Quiénes iban? ¿Los Paz? ¿Los Dejas? Porque esos son los primeros que se internacionalizan. Este restaurante tenía chef japonés. Yo llegué a ir a ese restaurante cuando terminaba ya su ciclo. Yo recuerdo hacía mis pasantías en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Dirección General de Asuntos Migratorios. El director de este departamento era el embajador Iván Aulestia. Un tipazo. Que ha pedido también. Hermano de Jiménez Aulestia. Claro, hermano de la Jiménez. Un tipazo. Los Aulestia es su sangre azul. Culto, elegante, de maneras muy... Diplomáticos. Claro, embajador. Entonces, él era muy desapegado a los eventos sociales y a él le llovía. Entonces, yo tenía una buena relación con él y trabajábamos con otro amigo que recién se había empezado también. Sebastián Donoso. Le mando un abrazo, Sebastián. ¿Donoso? Y Donoso Bustamante, ¿verdad? Este es por los dos lados. Ah. Y nos dice... Esos amigos hay que tener. Me han invitado a la inauguración, a la reinauguración de este restaurante. Vayan a mi nombre. Fuimos... No, no tienes ni idea el banquete que fue. Ya era cuando este restaurante se estaba terminando. Pero... Pero este restaurante existía desde los años ochenta. Hasta hoy es exótico. Sí hay restaurante, sí hay. Sí. Y no dos o tres, sí hay. Además que... Pero todavía, todavía el sushi no está en el corazón del pueblo. Además, lo que comemos acá mayormente no es lo que en terminología real podríamos decir sushi. ¿Sabes qué es el sushi? El sushi es el pedazo de arroz curtido en vinagre, salado, que tiene encima un pedazo de pescado, de marisco crudo. Eso es el sushi. Cangrejo. Cangrejo, pero crudo. O sea, ese es el sushi. El resto son rollos, son fusiones que se han hecho, que no necesariamente son las japonesas. Yo me comí el platillo que me gustó, es el sushi empanizado. Ya, ese se llama tempurizado. El tempura es una cobertura de pan frita o de miga frita encima del arroz o encima de la carne. Y el restaurante de mi tío tiene, como en el Japón, un sitio para el común y corriente de la gente a comer con trinche, sentadito en sillas, ¿no? O tienes la sala donde puedes comer quitándote los zapatos en el piso con los palillos para que te sientas chévere. Bueno, pero es que aquí en Quito los locales que tienen esos son carísimos y son pocos, la verdad. Sí. Yo me comí eso que tú dices. El tempurizado. El tempurizado, ¿no? ¿Qué cosa tan rica tienes el Philadelphia Roll? Ya, por ejemplo, esas son fusiones. Claro. Son hechas en los Estados Unidos. Pepino, zanahoria, salmón, queso Philadelphia, palta, ¿no? ¿Cómo se llama ese picante verde duro? El wasabi es hecho del rábano. Pero mezcladito, ¿no? Con salsa de anguila. Claro, el wasabi tienes que comerlo en porciones pequeñas y siempre con el soyuco, es la salsa de soya. La salsa de soya, la salsa de anguila, una salsa de tamarino. Bueno, la salsa de tamarino en el sushi, no sé. Es que esto es Ecuador, pues Ecuador es tamarindo. Porque la salsa... Tamarindo, perdón, maracuyá, estoy hablando tonterías. Ay, ay, ay. Maracuyá. Verás, yo soy medio conservador, a mí me gusta lo más parecido posible al Japón. Ayer justo estaba viendo un reportaje. ¿Tú te acuerdas la estación de metro donde nos queda, a la primera estación de metro que llegamos, donde te dije que esperes hasta que yo vaya a cambiar plata? ¿Te acuerdas? Esta es la estación Ginza, que es una estación de las más concurridas. En esa estación del metro de Tokio hay un restaurante de sushi que la degustación solamente... O sea, la degustación del... Primero tienes que reservar con dos, tres meses de anticipación. Ahí en la estación está el restaurante. Tienes que reservar con dos, tres meses de anticipación primero. Y segundo, la degustación, solo la degustación te cuesta 300 euros. ¿Sabe lo que es eso, pana? ¿400 dólares? Más o menos. Es uno de los pocos restaurantes tres estrellas Michelin que hay en Tokio. Y está en la estación del metro. Pasamos por ahí seguramente alguna vez. Justo ayer estaba leyendo un reportaje. Mucho. Mucho. Y 300 por persona. No. Para nuestros estándares es muy alto. Allá los llevan a comer a los mandatarios. Estaba viendo fotos de Obama. Estaba viendo fotos del presidente Mauricio Macri en ese restaurante. Tienes el anguila roll, que es pepino, zanahoria, pulpo, queso Philadelphia. El pulpo crudo. Falta. El pulpo crudo. Taco se llama en japonés. El pulpo crudo. El tamagoyaki. Tamagoyaki. Ese es el... ¿Tienes sopas? Tienes sopas. Tamagoyaki roll. ¿Cómo te diría? No vi sopas. Pero tienes postres, postres, batidos, bebidas, licores, cócteles y comida nacional también. Mira que las sopas japonesas están entrando fuerte acá. Están de moda. Están poniéndose de moda. Pero ¿cuál es el...? Ojo con esto. La esposa de mi tío vivió en Japón 10 años. ¿No? ¿Qué experiencia? Casada con un japonés. Entonces cuando entran a ese restaurante es lo más fiel que puede encontrar en la zona. Es lo más fiel al restaurante japonés. En el que se expende, en el que se vende. Por ejemplo, ¿tú recuerdas ese donde desayunamos? Esa sopa es algo... ¿Qué cosa tan rica? Era fideo de papa. Claro. La sopa hirviendo. No, 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 el fideo de papa era en Corea. Este es fideo de trigo. ¡Eh! Fideo de trigo sarraceno, negro. Es que no me percato mucho, no tengo la suficiente retentiva para los alimentos. El fideo de papa era en Corea. Ya. Tenía pescado. Pescado. Tenía cangrejo. Cangrejo. Tenía anguilas. Almejas. Almejas. Algas. Algas. Pero una sopa que hierve, pues, ¿no? El vapor. Copa, la sala del... Ese es desayuno. Del restaurante. Fue en mercado. Fue en el mercado de pescado de Tsukishi, que es el mercado tradicional de Tokio. Sí es más o menos. Riquísimo. No, no, no. Y si te sabes que las sopas japonesas están poniéndose de moda acá. Recién están poniéndose de moda. Recién encuentras uno que otro lugar. Si hay dos que tres acá en Quito, ¿qué se podría recomendar? Dos que tres. Pero es difícil, es difícil. A mí me gusta la udon. La udon es la que tú mencionas, la que es con el fideo grueso. O sea, el ramen. El ramen es otro tipo de sopa con un fideo más delgado. Ya. El udon es en base a caldo de pescado. La sopa udon. Y fideo grueso. En Corea, fideo de papa. ¿Dónde voy a comer fideo de papa? ¿Cuándo? ¿Ah? No, no. Y te digo, ya entre con un poquito más de conocimiento a este restaurante. Te repito. La esposa de mi tío, Marisol, vivió en Tokio diez años, Esteban. No, qué experiencia. Entonces, ya de saber más o menos. Créeme que yo a la vida no tengo muchas cosas que pedirle porque ya me ha dado todo lo que, o casi todo lo que he querido, pero... Si algo quisiera es vivir en el Japón o vivir en la China. A mí me falta... Al menos un tiempo. Europa, me falta a mí. África, claro está. Pero... No, pero yo te digo vivir. ¿Sabes dónde quiero vivir yo? Escúchame lo que te voy a decir. Y quiero que esto escuche la economista. ¿Sabes en qué lugar pasé, Esteban? En una finca. Ya. En las afueras de Santo Domingo. Eso sí, con toda la tecnología. ¿Y qué trae el clima? Santo Domingo... Tiene una temperatura agradable. Ya, pero lluvia y todo eso. Más bien frío. ¿Sabes que acá, acá, acá llovió el día jueves? ¿Usted no volvió a llover? No, Santo Domingo... Jueves sí llovió fuerte. Llovió a penitas hoy. Ya. A las primeras horas de hoy. Pero te digo, la temperatura tolerable, moderada. Tú sabes que Santo Domingo es un poco nublado, ¿no? Claro, está, está en una... En un cruce. Mi sueño, Esteban, porque pasé tres días aislado del mundo, en el sentido que no estuve en una ciudad. En las afueras de Santo Domingo. Rodeado de gatos y perros. Dormí con tres gatos. Dormí con tres gatos. En realidad, dormí con tres gatos y dos perros en las alfombras. ¿No? ¿Qué experiencia maravillosa, Esteban? Escuchando La Redonda, todo el tiempo. Noventa y cuatro uno, ¿no? Noventa y cuatro punto uno. Les escuché en todos los programas. Oye, ¿escuchaste el que hicimos con Esteban Michelin? Ese no escuché. Bueno, escúchalo ahora. ¿A qué hora fue ese? Un programón. ¿Pero a qué hora fue ese? Ese salió el día jueves a las cuatro y media de la tarde. Bueno, pero ya lo voy a escuchar ahora tarde. Jueves cuatro y media de la tarde. Un programón salió con Esteban. Estaba bebiendo vodka a esa hora. Porque le visité a mi abuelita a dos años, a mi abuela Maruja. Yo viví con ella hace veintiún años. Ella me hospedó en su casa. En una edad que para ti fue muy difícil. Sí, un periodo muy difícil, sin trabajo cuatro meses, sin un centavo en el bolsillo, completamente alcoholizado. Sí, separado de mamá, de papá, por esas cosas de la vida. Ya con un divorcio a cuestas, ¿no? Con un divorcio a cuestas, ¿no? El peor momento de mi vida. ¿Sabes qué hice yo, Esteban, en esos cuatro meses encerrado? Porque no salía. Salir implica cincuenta centavos de dólar, ¿no? Ya quisiste. Ir y volver. Créeme, pasé acostado leyendo cuatro meses. Estuviste, era en San Juan, ¿no? En San Juan. ¿Qué haces metido en una casa? A leer. No tenía, no porque sea un virtuoso de la lectura, no. Por el afán de conocimiento, no. No, ¿qué haces cuatro meses sin trabajo metido en una casa? El más tonto lee. ¿Y las tentaciones? Sin dinero. Sin dinero. Pasé encerrado, enclaustrado, con decirte que leía a Dostoyevsky. Nunca más lo volví a leer. Yo conocí un operador de radio que leía a Dostoyevsky. Un operador de radio en la noche que leía a Dostoyevsky. Una maravilla. Realismo psicológico. ¿Qué les vas a pedir a esta gente que lea a Dostoyevsky? Si ni los mails que se les manda leen. El príncipe idiota, crimen y castigo, ¿no? Tenía mi tío el libro de la guerra y la paz, Dostoyevsky. 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 Abuelita padece de demencia senil, hace unos 5 años, tiene 89 años, va a cumplir 90. Pero créeme, come sola. Ya no me reconoció. Ya no me reconoció. Es que no vas de hace tiempo. No, no, no. Es por su enfermedad, mami. Y la verdad es que no he ido. He sido ingrato con mi abuelo. Me vio, posó los ojos en mí, se emocionó. No, algo quiso esbozar. Tiene dificultades ya para hablar. Me acerqué, le di besitos, le digo, soy Luis Miguel, hijo de Susana, soy su nieto. No me reconoció. No se acuerda. ¿Sabes qué? Quienes analizan este padecimiento. Dicen que las personas que se encuentran, que tienen demencia senil, que tienen Alzheimer, tienen una lucha interna por rescatar del pasado. Y a identificar a la persona. Qué grave, ¿no? ¿Te imaginas lo que debe ser eso? Si uno se mortifica cuando hay un nombre, una palabra que no se acuerda. ¿Te imaginas con los recuerdos de toda una vida eso? Y la abuelita Maruja, una mujer de línea dura, de línea dura, porque mi tío sí la sufrió. De esas mujeres de los años 40. Y de esas mujeres solas, abandonadas por el esposo. De esas mujeres que trabajaban de sol a sol y que le cuidaban al hijo, hijo único. Una mujer celosa, posesiva. Mi abuela Maruja, hasta el último, joder. Porque estábamos tomando el vodka con mi tío. Ya. De su hijo no se olvida. Y el momento que le iba a servir a mi tío, movía el bracito que no le dé. Que si hubiese podido hablar, ¡no le dé! Era una desesperación para evitar que su hijo se lleve a la boca un vaso de vodka traído de Rusia. ¿Ya? Hace un mes. Bueno, ya no te pasó lo de la vez pasada. No, no, no. Es que la novelería, la calentura, el entusiasmo, la compañía, me dejé llevar por la emoción. Y como estábamos en un local de carnes, dije, ¿cómo y bebo? Nada me ha de pasar. Comí carne, patatas, chorizos. Pero el vodka es el vodka. El vodka es para cerebros privilegiados. Fuego líquido, le decía Pablo Neruda al vodka. Pero bebimos mucho, la verdad. Fue excesiva esa ingesta de vodka. Aparte es un trago noble. Sí, pero no puedes abusar de esa nobleza. No, o sea, y aparte si te lo tomas puro, ¿cómo hay que tomarlo? Sí, puro. Lo bebimos puro. El vodka se tiene que tomar puro. No, ya cuando le meten con juguitos. Le meten naranja. ¿Sabes que en Rusia, en Rusia tienen una frase, perdón si alguien le ofende la frase que voy a decir. Claro, pero en Rusia tienen una frase que dicen que el vodka mezclado con jugos de trago para mujeres. Claro. Que el vodka hay que tomarlo. Vodka frío, ¿no? Hay que tomarlo frío y hay que comerlo, hay que tomarlo acompañado con pan negro, con pescado seco. Frío como las aguas del Borja. Una linda experiencia, oye, verle a la abuelita, a la abuelita Maruja que ya le queda poco tiempo de vida. Claro que uno puede morirse antes, ¿no? No sabe. Pero voy a visitarle con más frecuencia a mi abuelita Maruja. Una mujer tenaz, luchadora, de esas mujeres que dejan de vestirse y hasta de comer para que su hijo estudie en el extranjero. Claro que el hijo, buena cabeza, ¿no? Aprovechado. Estudió en la Argentina. Oye, ¿has aprovechado entonces el feriado? No, pero ¿cómo no voy a aprovechar este año? Oye, el feriado ha sido pródigo en acontecimientos. Han pasado cosas que ni en una semana completa suceden. Comencemos. ¿Qué quiere decir? En orden cronológico de prelación. Es que conozco algunas, algunas... Bueno, vamos por orden de prelación. La victoria y orden nacional frente al hijo. El año... Está salvado. Está salvado. El nacional es una institución, sus hinchas. Que hay que decirlo, ya nos conformamos con poco. Vamos a terminar. No es poco lo que han logrado, ¿no? Están peleando la etapa. No le va a alcanzar. No, no le va a alcanzar. Ok, descartado el título. No le va a alcanzar. Pero vamos a acabar sextos. Sí. Vea usted. Y hay una emoción. Le hemos ganado a Liga. No perdemos dos años con Liga. Te emociona. Te juro que te emociona. Pero mira, yo creo que más que el resultado es el funcionamiento y lo que tiene el equipo. Sí, buen equipo, bien. Lo que ha hecho el profesor Favaro. Lo que ha hecho el profesor Favaro. Favaro tiene que quedarse al nacional todo el tiempo. No Manjarrés. Favaro. Favaro. Muchas cosas han pasado en el nacional a pesar de Manjarrés. ¿Quién le trajo al profesor Favaro? No, fue Manjarrés. No, no, no. Vino en la directiva del general Cabrera. Eso es, ¿no es cierto? Por recomendación del Diego. Con Diego Herrera. Eso es. Y también cuando está en la Comisión de Fútbol, el coronel Anas. Eso, esos son los, el coronel Luis Lanas, ¿no? A quien le deseo éxito en la justa electoral. Amigo también. ¿Y a quien le estaba? A quien le estaba. Sí, sí, les escuchaba a ustedes. Estaban cayendo el coronel Anas por prestar. Es increíble, ¿no? Prestar plata es un pecado. Bueno, que digan eso los manjarrecistas está perfecto. Pero la prensa deportiva se presta para esta babosada. ¿Cuándo los periodistas sabemos que los dirigentes prestan plata? Toda la vida han prestado plata. Yo sí, yo la verdad. Y han regalado también algunos. Yo me enteraba ese día, el coronel Anas ha prestado aproximadamente noventa mil dólares. Pecado mortal. Pero, ¿en serio? O sea, ¿alguien está aún sobrándole la plata en esa posición de prestar? ¿Para luego terminar cómo termina? La economista prestó más de setecientos mil dólares. Seguramente estaban esperando que regalen, ¿no? Pero, ¿qué querían? Por favor. Y los periodistas se unen al coro de los manjarrecistas. Y ese es el amor que le tienen al club. Prestan plata y le cobran toda la vida los dirigentes. Hablemos con el licenciado Bowen. Hablemos con el ingeniero Patricio Toro. No es el doctor Ramiro Montenegro. El ingeniero Jorge Burbano. Los señores Paz y el ingeniero Jorge Burbano. Toda la vida los dirigentes han prestado y han regalado plata. Pero yo no conozco a alguien que haya regalado un millón de dólares. ¿Tú conoces a alguien? A ver, de los que sé que han regalado y no cobrado es Jorge Burbano. No, no, pero... Pero no es un millón de dólares. Un millón de dólares. No es un millón de dólares. ¿Quién regaló? Creo que lo de Jorge Burbano es como cinco mil millones de dólares. Que sea plata del narcotráfico o de lavado para que regales la plata. Y si quiere cobrar intereses, es su derecho. Que no lo han hecho. Ni en el caso del economista, ni en el caso del coronel Lanzas ha sido así. Pero son tan sinvergüenzas, tan descarados, tan frescos. Me refiero a los periodistas. Censuraron en su momento y ahora con el coronel Luis Lanzas. Si la economista no prestaba esa plata con el Jorge, el Nacional desaparecía, perdía la categoría. Cierto que los resultados deportivos del Jorge fueron desastrosos en el segundo año. En el primer año hizo casi lo mismo que este Nacional dos mil diecisiete. El error capital y fundamental de Jorge Yunda fue haberse hizo. ¿Cómo se fue? Ok, perfecto. Es un error. Pero no le endoces culpas que no tiene. Fue un error precipitar la salida. Fue un error llenarse de viejos en el equipo dos mil quince. Pero ojo, mira que con Jorge Yunda se proyectaron jugadores como Muñoz. El chiquito, el cuencano. Como este. Que ahora está de suplente. Bueno, no sé si se bobia. El cuencano. Que ayer jugó a los tiempos. Cordero. Corderito. No. Mejía también es de ese. Se armaron. Equipos mediocrones. Mira que ayer, ayer Nacional tenía siete jugadores titulares de la cantera. Pero no es gracias a Manjarrés, porque eso también están vendiendo, ¿no? Que el profesor Pavaro y el general Manjarrés han creado un proyecto institucional. Es porque no les queda otra. No les queda otra. ¿En qué consiste el proyecto institucional, deportivo? Renovar. Eso que escuchamos en liga todos los años. ¿Qué hay que renovar? La selección hay que renovar. El Barcelona tiene que renovar. Todos los equipos tienen que renovarse todos los años. ¿No? Y parecería que son pibes de dieciocho y diecinueve. No. Son pibes de veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Porque en el fútbol ecuatoriano da para eso. Sí. Mira, el monumento de la revelación del fútbol ecuatoriano es Cifuente. Él es el epíteme del fútbol. Ya, hablemos después de ese muchacho. Hay que hablar de ese muchacho. Pero sigamos con esto del Nacional. Lo que acaba de decir Esteban, el Nacional no tiene otro camino como la mayoría de clubes del Ecuador. No tiene otro camino sino las inferiores. Promover jugadores de las canteras como se llenan la boca, ¿no? Las canteras como que en las canteras encuentras veinticinco cracks. El Nacional no tiene otro camino porque no tiene dinero. Tiene que echar mano de lo que tiene abajo. Y encontró, ¿sabes qué? En ese camino, y por obra y gracia, ya sabemos gracias a quienes está Favaro en el Nacional. Que no es gracias al actual presidente. Yo diría incluso, Favaro sigue en el Nacional a pesar del actual presidente. Nacional se encontró con un técnico a la medida de esa circunstancia. Porque, por ejemplo, con Eberú o Almeida. ¿Tú crees que Almeida aguante este equipo un mes? No, no. Almeida es un técnico con otro tipo de aspiraciones, como es natural. Claro. Para el dos mil dieciocho, el profesor Favaro no será el mismo del dos mil dieciséis. Claro, es una cuestión de manejo, ¿no? O sea, tú bótalo a un técnico, al mismo Insúa que estuvo el Nacional. Bótalo a Insúa con este equipo. El Nacional encontró un técnico a la medida de su circunstancia. Un técnico de bajo perfil que ha dirigido equipos modestos del Uruguay. Que vive en el complejo. Que vive en el complejo, ¿no? Que cobra poco. Dios le pague, profesor. Ha hecho un trabajo maravilloso. Y hay que decirlo. Claro que vamos a acabar sextos, ¿no? Sextos. Pero ya para el Nacional ser sexto. Y es más o menos, pues porque el Nacional es un equipo. Uno fue tercero el año pasado, ¿no? Sí, claro. Con una Libertadores de aperro. No, no, ya lo que pasó a la Libertadores ya no es futbolístico. Ya, pero no importa. El general Manjarres, tú le escuchas y a sus colaboradores, que están plenamente identificados y ojalá no vuelvan más. Dicen, clasificamos a Copa Libertadores. No tiene, por supuesto, el Nacional, la ambición de Barcelona, ¿no? Queremos ganar la Libertadores, la Liga, que son sueños de perro. Bueno, la ilusión de Barcelona era recuperar el protagonismo que tuvo en épocas pasadas y este año lo cumplió. Y lo consiguió. Este año lo consiguió. Pero ya estaba cerca de la final de la Libertadores. Bueno, a Barcelona la semifinal de la Libertadores le duró 20 minutos. Ya, pero sueñas con una final, ¿no? En la Liga, claro, también sueñan, son sueños de perro. Sí, en Liga son una gran Libertadores. En la historia son sueños sin base. Ahora esos sueños no tienen base. Pero sueñan. Y en Liga. Porque viven de lo que ocurrió hace nueve años. Y en Liga están cometiendo un error que significa incurrir en lo que ellos tanto criticaron muchas veces, ¿no? Vivir del pasado. O sea, ya en Liga están viviendo pura y exclusivamente del pasado. Pero ¿qué más te queda, pues, Esteban? Cuando estás enfermito, sin trabajo, botadito en la casa, siempre será reconfortante tomar el álbum de fotos. Hasta plata tenía papá, ¿no? Tomar el álbum de fotos y verle a papá en un lindo auto, la casa que compró papá, la pinta de papá, esa época de bonanza que tuvimos cuando yo era niño, cuando yo era adolescente. Ahora estoy en la lona, pero sí te motiva ver el álbum de fotos. Oye, en Liga están viviendo de eso. Se les felicita, bien. Y tienen de aquí a la eternidad, sigan diciendo, somos campeones de América y Barcelona nunca será campeón de América. Perfecto. Solácense en eso. Perfecto. Pero el Nacional ya es un club en el que se celebran los sextos puestos. Llegamos a la Libertadores sin ninguna ambición. Pero llegamos. Claro que después hicimos el papelón, ¿no? Una cosa, pero que no tiene nombre. Un hecho escandaloso. Un hecho escandaloso, pero que lo quieren minimizar. Sí. Dicen, lo que pasa es que ese señor Rávila, claro, no dicen el nombre, ¿no? Pero ese señor Rávila no conoce del reglamento. Habla de memoria por el odio que nos tiene. Pero entonces aquí sí vale repetir 20 veces, ¿no? Si no era, si es que era reglamentario y no tenían otra opción que salir a jugar, ¿para qué reclamaron en Cunhebol y en el TAS? O sea, si era reglamentario y si lo que hicieron era lo correcto. ¿Por qué reclamaron en Cunhebol y en el TAS? Esas son las cosas que no se comprenden. Y la directiva actual tiene ese gran lastre. Yo creo que el mantener al equipo como lo han mantenido, el darle el perfil que tiene, el futbolísticamente darle una línea nacional, tiene una línea futbolística. Que es gracias a Eduardo Favaro, sin duda alguna. O sea, el gestor de este equipo es Eduardo Favaro. Porque hay técnicos que tienen ese perfil, el perfil de darle una línea, de darle una identidad al equipo. Y de promocionar jóvenes. Con jugadores moldeables como los que tiene Favaro. Favaro es el que lleva el mérito de esto. Sí, señor. Más allá de que los jugadores sean los que ceden en la cancha, ¿no? Pero Favaro le ha dado línea a esto. Han adquirido los derechos deportivos del señor Borja, que es un buen futbolista. De Padilla. De Padilla, que es un buen arquero. De Valda. ¿Valda llegó con la directiva anterior? Sí. ¿Valda llegó con la directiva anterior? Ya. Han renovado con él. De eso se trata. Para eso mismo les llevaron. Pero Luis Medina, ¿sabes con quién no han renovado todavía? Con Garcés. Que Garcés ayer fue uno de los... Lo que dijo Ceballos ayer. Este pibe no tiene la prensa de Liga, pues. Este pibe no tiene la prensa de Jefferson, el volante central de Liga. En Triago. Que también es un buen jugador. Es el gatito Garcés nomás. Jueva en Auques. Claro. Del Nacional, que ya el Nacional es un equipo de segundo orden en la práctica. ¿No es cierto? Los tres grandes son, en el Barcelona, en la Liga. Y el Nacional, atrásito, por respeto a la historia. Si ya no se respeta la historia, estamos jodidos. Pero han renovado con estos jugadores. Eso es lo que tienen que hacer. Esa es su obligación, pues. Pero te sacan pecho. Y uno de sus colaboradores, que es amigo mío, tuvo la desfachatez de decirme para qué también hemos hecho un gran trabajo. Diga, hemos hecho un buen trabajo. No, no. Hemos hecho un gran trabajo. Y los periodistas, tú le escuchas a Gallardo, por ejemplo. Bueno, ese hombre se pasa mimando a todo el mundo. Tenemos un mensaje de Esteban Ávila, que nos está escuchando en Machala. Saludos a Esteban, que es un caballero, un señor. Y tenemos otro mensaje acá, de Luchito Simbaña, un abogado distinguido. Se la pasa adulando al que es y al que no es. Y en uno de esos adulos, dice un saludo al general Tito Manjarres, que ha hecho una gran labor. Diga, ha hecho una buena labor. Va a quedar bien. Hay favores de por medio. Una gran labor. Lucho, esta gente no da puntadas sin hilo, pues. Claro. Hay favores de por medio. ¿Cómo se fue la prensa Tucumán, pues? ¿Cómo se fue la prensa Tucumán? ¿Pagaron el charter a Tucumán? No pagaron. No pagaron. Son estómagos agradecidos, como decía el ingeniero Ricardo Acosta. Son estómagos agradecidos, pues. Pero la prensa ha jugado un papel, francamente, Esteban, decepcionante. El general Manjarres. Decepcionante. El general Manjarres tiene que responder por lo de Tucumán. Eso a Nacional le costó, en el mejor de los casos, medio millón de dólares. Medio millón. Fue una negligencia, pero terrible. Pero te dicen, tenemos superávit, hemos reducido la deuda. Obvio que se reducen las deudas, pues, en dos años, si usted debía cien, ya tendrá una deudita de ochenta, porque para eso están, pues, Barcelona. Y si hace el gran negocio con Alves, vuelve a la vida. Alves lo puede vender en cuatro millones de dólares. No, lo que ha hecho. Lo compraron en seiscientos mil. Sí, una cosa. Medio millón de dólares. Bueno, lo de Barcelona, lo de Barcelona sí es un caso de gestión dirigencial. Pero no les escuchas a ellos que proceden, que se llenen la boca diciendo que han hecho una gran labor. Es Barcelona. Es Barcelona. Porque mira, eso es una cosa muy diferente a solamente manejar la plata de los derechos de televisión. En Barcelona, en Barcelona solo manejando la plata de los derechos de televisión están fregados. No, no, esposos. Están ungidos. Taquilla. En cambio, en el resto de clubes, todo se reduce, incluido el nacional. En el nacionalito. Derechos de televisión, nada más. Armamos un equipito Mahoma. Y dos taquizas, y dos taquizas, una taquiza con Barcelona, a ver, dos taquizas con Barcelona y dos taquizas con Lig. Ese es el año. O sea, ese es el ejercicio económico que se realiza. Y no endeudarse, dice, que ese es un cuento, tienes que endeudarte, la vida es endeudarse. ¿Cómo? ¿Para qué existen los bancos? Y si quieres ser más cínico, pues, las deudas no se pagan. Se administran. Se administran. Señoras y señores, los equipos tienen que endeudarse. No irresponsablemente. Claro. Claro está. No van a hacer lo que hicieron con el Deportivo Quito, pues. No, pues eso ya es. Se tragaron la plata. Dirigentes corruptos y sinvergüenzas. Ahora le escuchaba a Fernando Aguirre, que ya están en una acción legal, ¿no? Hacia una persona y dicen que ocurrirá lo de. Ah, sí, al exgerente. Sí, 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 por abuso de confianza. Y que ocurrirá, dicen, lo que le pasó a Capaya, ¿no? Detuvieron a uno, pero ya están como ocho en la picota. Bueno, que en la final no digan que en este caso también este señor ayer hizo una, ya vamos a hablar de eso. Que digan que lo que está colaborando no sirve de mucho. Como está pasando con Capaya ahora. Y a Capaya le van a tirar toda la. Dicen que la colaboración no es tan eficaz que digamos y que. Ah, ya saben estos casos. Oye, pues no puede ser, pues. Eso dije, es lo último que. Pero si el tipo le ensució al vicepresidente, pues. El tipo ensució a todo. Capaya, no, pero Capaya vomitó de frente y dijo, de esta no te vas a librar, Jorge Glass. Ya de eso tema mejor. Sí, así en términos generales nomás, ya. Pero bueno, lo que se ha hecho en el Nacional en realidad es administrar la pobreza y se ha hecho una buena administración de la pobreza. Han hecho un buen equipo, han formado un equipo competitivo. pero ¿sabes qué? Yo pienso igual que tú, que Javier, que el técnico tiene un papel secundario, pero hay momentos como el de Nacional donde el mérito sí es atribuible en gran porcentaje al orden, a la línea y a la disposición que le dio Eduardo Favaro. Sí es atribuible. Sí. O sea, un técnico con otro perfil, te estoy dando hasta nombres, Insuga, Almeida, para dar nombres de técnicos que pasaron por Nacional. Hasta el mismo Carlos Sevilla, si quieres incluso. Con este equipo, olvídate, olvídate. Lo de Favaro ha sido dedicación, ha sido la puesta en juego de sus, de sus capacidades, pero. Algo que tengo que reprochar a Favaro es no haberse parado el día que ocurrió. Ese es un error. Era responsabilidad del técnico hacerle entrar al equipo a la cancha. Era responsabilidad del técnico esa. Eso ocurría, por ejemplo, en la liga. En Barcelona. A ver, en la liga ponte con, con Bauso, con Fosati. En MLE. Ah, como uno, digamos, con Bauso, con Fosati en liga. No, pero en la institución, en liga, una cosa de estas. Bueno, es que en liga lo tenías a Patricio Torres ahí de frente. ¿Tú crees que se van a pasar por encima de Patricio Torres para hacer lo que hicieron en la Atahualpa? En Barcelona. En el MLE. ¿Cómo es el Nacional? Sí, se armó el escándalo. Solo nosotros pusimos el dedo en la zaga. Los medios de comunicación, ¿no? Los amigos de Manjarres, que son la mayoría. Se hicieron los locos. No dicen nada. Pero, no dijeron nada. Es que la confederación ordenó. Y si la confederación ordenó, es un problema reglamentario porque la confederación no puede interferir. Era disposición del club y del técnico. En este caso, el señor Favaro sí debió haberle dicho al presidente, partidos de la década de 45, el equipo está en la cancha de asesor. Y esperaremos lo que estipule el reglamento. Y si no llega el rival, tal luego. Ganamos por no presentación. Tiene que jugar. Esperemos nomás. Usted tiene que jugar. Un entrenador. Yo le entiendo al profesor Favaro. Conseguir trabajo no es fácil, Esteban. Son personas como nosotros, como yo al menos, que dirigimos con hambre, pues. Uno no puede votar los trabajos así nomás. Hay que pensarlo dos y tres veces. La situación es muy complicada. En esa medida yo le entiendo a Favaro. Pues también es una cuestión de personalidad. Sí, claro. De personalidad que no la tuvo. Para decir, con todo respeto, señor presidente, yo voy a presentarme. Es mi responsabilidad. Voy a presentarle al equipo. Y vamos a esperar cuarenta y cinco minutos. No, es que usted no puede irse por sobre el presidente. Señor presidente, en este momento renuncio. Si es que usted no quiere sacar el equipo, ya es responsabilidad de usted. ¿Sabes lo que pasó con Manjarres? Que le trataron como rey en Tucumán. Como rey. Además, además a Manjarres se lo comieron vivo entre juez y... Sí, pero te digo, en la estancia en la Argentina. Y Quintana, el de la confederación. Fue un asado, la confraternidad. Pero yo no quisiera, yo no quisiera creer que en gente de edad y en gente con el carácter formado y ese tipo de cosas influyen. No quisiera creer eso. Pero lo que yo sí creo... Manjarres quiso quedar como el Adalid del Fair Play. Es que entre juez, entre Fox Sports, entre Quintana, el comisario de la confederación, se lo comieron vivo a Manjarres y le convencieron de hacerlo. Porque al principio, lascano, ¿qué es lo que dice? Sí, señor, vamos a esperar el tiempo reglamentario. Perfecto. Y medio enfadado lo dice. Eso fue lo primero que... Con energía, con firmeza. Y después se dobla. Y después hizo todo lo contrario. Y el señor juez, creo que le dijo... No, juez le dijo... Con generales así, no se pueden ganar las guerras. Ahí le acabó. Entonces, lo bravucón que fue conmigo, por ejemplo. A mí me dijo, a mí me dijo, ahí terminamos toda relación. Usted ya empieza con sus majaderías y no lo voy a tolerar. Así debía haber sido con el diplomático. Guardando respeto, no le estoy diciendo que se desate en improperios, en injurias, en dislates, en groserías, en vascosidad. No. Pero con toda energía debía haberle puesto en su sitio al señor embajador, a los periodistas de Fox Sports. ¿Qué te dijo? Entre Quintana, juez. El señor Quintana. Y Fox se lo comieron vivo. Y estos resultados le ayudan para el proselitismo al señor general Manjarrés. Son tan cínicos que han de pensar que el triunfo es de... Ese triunfo sobreliga, el terminar terceros del año pasado, el acabar sextos de este año. Es por él. Aquí sí hay un ingrediente de accidentalidad en lo que pasa con el nacional. O sea, las cosas les han salido bien. No, además que casi no tienes rivales, ¿no? O digamos, los rivales son tan mediocres como tú. O sea, hay un abismo en el cual hay dos, tres equipos que te pelean siempre. Barcelona, Emelec. Ahora te apareció Delfín, ya. El Delfín que es el outsider, ¿no? Delfín es un outsider. Tienes a independiente del base que siempre está haciendo la misma campaña. Los últimos años está arriba. Y el resto es de una mediocridad bien alarmante, ¿no? Campea la mediocridad, pues. El Macará es tan mediocre como el Nacho. El Nacho es tan mediocre como el Cuenca. Mira que la cara. El Cuenca es tan mediocre como la Católica. La Católica es tan mediocre como este equipo Guayaquil City. Guayaquil City. Y hay dos clubes que ojalá nunca más vuelvan que son los que van a descender. Fuerza Amarilla y Clan que ya están abajo. Tú decías, el año pasado el Nacional terminó tercero, sí. A treinta puntos. Pero a treinta puntos. Ahora, ¿cuántos puntos está el Delfín de Manta? No son tantos. La verdad que no son tantos. Son más de veinte. Sí, pero ya no son tantos. Ya no son tantos. Y el panorama que te pintan en las divisiones y eso porque repetimos asomó Delfín que Delfín asomó ahora y no ha de asomar en cincuenta años como le pasó a Olmedo como le pasó a Deportivo Cuenca, ¿no? O sea, ganar un título en cincuenta años más. A propósito, el presidente Delfín es otro caso, ¿ah? Es, aparece en todo, pero en todo, es un personaje, el hombre. Es su cuarto de hora de protagonismo. Tiene vallas de publicidad con su nombre en el estadio Hawkeye. Una valla de publicidad y que dice Luis Baldeón. Es, pero una fama, un protagonismo. Mientras se den los resultados, Esteban, que ponga un busto de él también a la entrada del estadio. Bueno, ya lo clasificó a Copa Libertadores. Delfín va a ser campeón. Ojalá. Si Emelic, si Emelic no saca, si Emelic no saca seis puntos en los clásicos, Emelic, seis puntos te hablo, ¿no? Cuatro ni tres. Seis puntos. Si Emelic no saca seis puntos, Delfín es campeón. El Nacional en la sub-16. Y campeón sin final. El Nacional en la sub-16 nos ganó, digo, nos ganó a Liga Deportiva Universitaria dos a uno, una vez más. Y el Nacional está segundo peleando el título de la categoría con Independiente. Eso, por ejemplo, es digno de aplauso. Pero vayan y vean las instalaciones, la residencia de los jugadores. Vayan y vean qué comen. Vayan y vean qué comen, infórmense, qué comen los pibes de la dieciocho, de la dieciséis, de la catorce, de la doce. La infraestructura se cae a pedazos. Esos son temas de fondo. Al Nacional le ha ido más o menos en la sub-16. En general, el Nacional ha capeado con suerte esta época. Le ha ido mucho mejor de lo que se pensaba. Mucho mejor. Este año Nacional empezó mal. De ahí, vean la ubicación que el Nacional tiene en la tabla acumulada. No se condice con la que tiene nuestra segunda etapa. La temporada es desde febrero hasta diciembre. No desde julio hasta diciembre. Un partido de fútbol es noventa minutos. Ahora, no medio tiempo. Ahora Nacional ya para irnos a la pausa y seguir con otros temas. Tenemos lo de Cifuente. Pero primero el público. A ver qué es. Mira, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con la gente. Tenemos lo de Cifuente. Tenemos lo de Pablo Guerrero. Lo de Pablo Guerrero es un golpe. Es un... Cocaína, qué pena. Es un... Es un golpe sin comparación. Y se acabó todo, ¿no? Para él. Para él se acaba todo. Se acabó todo. Perú probablemente libre la clasificación. Logre clasificar. Pero ir al Mundial sin Guerrero. Y Guerrero es un... Yo no me atrevería a dar porcentaje y decir que es medio equipo. No me atrevería a decir eso. Pero Guerrero es un sostén muy, muy importante. Y a Perú en el Mundial no le va a ir bien. El Hernán Bar... No. Con... Yo creo... Con o sin Guerrero. El Hernán Barcos del Rímac. Yo creo que la influencia de Guerrero sobre ese equipo es como la de Hernán Barcos. Barcos en Liga. Vamos a la pausa, vamos a ir con la gente y regresamos en un momento. La Radio Redonda La pasión del fútbol no se transmite por las radios La pasión del fútbol se siente y se vive por la Radio Redonda El fútbol es fortaleza, el fútbol es fanaticada, el fútbol es la Radio Redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Radio Redonda Seis cero cero veintiún ochenta seis cero cero veintiún ochenta y uno seis cero cero veintiún ochenta y dos Opiniones del tema Nacional A Estela Michelén un abrazo Es urgente e imperativo Si Nacional quiere sostener la curva de ascenso el plantel debe ser preservado Venga quien venga Es una causa Garcés no tiene renovado para el próximo año Si está Borja, si está Valda, si está Valda Pero Garcés no está Es que no va a alcanzar para todos Porque no hay dinero No va a alcanzar La gestión de Garcés que lo proyecta para irse a Liga para irse a Barcelona Sí, claro En el Nacional los empleados los colaboradores reciben los salarios con dos, tres y hasta un mes de retraso y eso no puede darse Dos, tres semanas Dos, tres semanas que dije meses No, hasta un mes Hasta un mes Me refiero al al personal de planta a los trabajadores del Club Deportivo Nacional porque con los entrenadores de las categorías infantos-juveniles han sido dos, tres meses la situación es dramática en el Nacional La infraestructura se cae a pedazos se cae a pedazos la residencia de los jóvenes Eso necesita de sponsorización de patrocinadores auspicio dinero en definitiva Y sobre todo salir de los patrocinadores que pertenecen a la órbita de las empresas regentadas por Fuerzas Armadas Pero claro ese es el reto Uno de los candidatos a presidente nacional el coronel Anas Él estando fuera de la directiva consiguió un patrocinio para el club Sí, señor Mundo Deportivo Luis Miguel Sí Esteban Hola Hola, amigo Oiga, ahorita que están hablando de eso del Nacional Yo ayer en el Twitter leí que que algo del el coronel o general Landetta le quería imponer jugadores a Lolo Favaro No sé qué hay de cierto eso de ahí No, no Desconozco No se dejaba No se dejaba imponer del del general Landetta No es general El coronel Landetta Es coronel La verdad la verdad desconozco sobre ese tema Lo que Favaro sí se dejó imponer es dejar al equipo sin salir a la cancha frente a Tucumán Eso fue un error Pero de eso no se ha dicho nada No, es que eso ya sobre eso ya se pretende votar tierra cuando lo que sucedió entre Atlético Nacional perdón, entre Atlético Tucumán y el Nacional es uno de los hechos más vergonzosos en la historia del fútbol ecuatoriano Mira, qué pena Es vergonzoso Escuchaba el doctor Montenegro Bueno, después voy a hablar sobre esto de Danilo el general o coronel Velarde El candidato a vicepresidente no recuerdo el apellido de este momento después de este contacto telefónico Mundo Deportivo Valdeancito, buenas tardes Buenas tardes Mira hay cosas de que yo soy internacional pero yo te he escuchado muchas veces que en verdad tú me estás de acuerdo con el manjarrero pero también tenemos que reconocer que deportivamente el equipo está bien prácticamente están jóvenes o supuestamente jóvenes de veintidós de danos Sería bueno que no achacarle mucho porque la parte política es muy aparte pero en lo deportivo me parece que están bien Gracias Valdeancito Ya, mi hijo Es que eso te digo ya el hincha del Nacional perdió su grandeza también Se volvió conformista Pero claro se fue a la basura o se fueron a la basura trece títulos una semifinal de Libertadores una semifinal de Merconorte una semifinal de Conmebol una final de Recopa Nacional no es cualquier club No, no, no Tiene trece títulos más de treinta intervenciones internacionales Es una institución única Y hoy estamos felizotes con el sexto puesto como el Quito le hemos ganado a Liga ya dos años no nos ganan ya está hecho el trabajo Claro, con el Quito dos mil ocho ese era el afán Claro Liguiza y ganarle a Liga Ganarle a Liga Eso era todo el año para el partido Clasificamos a la Copa Se hizo un papelón En el Quito de esas épocas no era eso No, no, te digo el Nacho dos mil dos mil año pasado Dieciséis clasificó a la Copa tercero a seiscientos puntos del primero Nos eliminaron en la primera ronda pero no Boca ni River El Atlético Tucumán y en la cancha Pero ya se ha perdido cualquier ambición Cierto, cierto que el Quito era eso Clasificar a la Liga y ganarle a Liga Escúchale el accionado no jodan Quedamos terceros ahora estamos sextos y los jóvenes y los jóvenes que bestia los jóvenes ¿Cuáles jóvenes? Están en la edad en la que se debe ya estar en primera pues veintitrés, veinticuatro años Ya consolidados tres veinticuatro eres un jugador en nacional en nacional a esa edad jugaba Gran Darrón Visafuerte veintiuno veintidós años figuras jugadores de selección veinte, veintiuno veintidós años Antonio Valencia también a los quince años ya juega en la diecisiete ya el Antonio Copa Libertadores a los quince de botón pero si a los diecisiete ya jugó Copa Libertadores Mundo Deportivo Hola Aló Sí, buenas tardes Buenas tardes Sí Pero yo creo que con la economía ¿Qué es lo que van a hacer? No, no No, no De los Yunda olvídese Pero voten por la doctora Vallecilla voten por el coronel Luis Landa No, no ya de los Yunda no, ya no Coronel Lanas tenemos a la doctora Vallecilla Tenemos al Coronel Velarde Coronel Velarde que ni suena ni truena está todavía ahí amigo Bueno, ¿y tú por qué le tienes que decir por quién tiene que votar? No, es que es que pueden suponer que uno está atrás del economista y del Jorge defendiéndolos a muerte No voten por quien les dé la gana pero lo que nosotros decimos es con objetividad no hemos faltado a la verdad Mundo Deportivo Ya largate gente asalariada gente asalariada es que esta es la gran oportunidad esta es la gran oportunidad para hacerle creer a la gente que el general Manjarres tiene el respaldo la adhesión y el apoyo mayoritario Mundo Deportivo Hola Buenas tardes Caballeros Ya me imagino lo que va a decir solo escuchándole el tono de la voz Adelante Mira loquito tú no eres adivino para saber lo que te voy a decir tú en primer lugar no eres mi socio del Club Deportivo Nacional Mira yo soy socio y estoy en contra de la directiva actual Hoy en día que el equipo estés en los puestos que está no es por la directiva es por la capacidad del cuerpo técnico y del técnico que tenemos en este caso Lolo Favaro de verdad con unos dos jugadores más de de jerarquía como dicen estos liguistas Mijo te interrumpo un segundito te interrumpo un segundito el Nacional necesita cuatro jugadores no dos cuatro de calidad A ver ¿Cuáles son los cuatro? ¿En qué puestos? ¿Un backcentro mijo o no? No ¿No? ¿Y con quién vas a jugar? ¿Con Franklin Guerra y con Quiñones? Los backcentros son cuatro no dos son cuatro Mira mira yo juego fútbol jugué la profecía yo fui compañero en el dos de marzo de el señor Aguinaga por si acaso cuando yo llegué de once años Aguinaga yo tenía quince ya él es mayor para mí y mira si entiendo algo de fútbol ¿Cuál Aguinaga? ¿Cuál? Alex ¿A qué equipo dices? El dos de marzo ¿Sí sabes cuál es el dos de marzo? ¡No! El cinco de marzo sé cuál es Mira el club dos de marzo es el que ahora es de Limbabura Bueno ¿Pero qué jugadores son los que dicen Nacional en qué puestos? Ya Miren de backcentro tenemos a Chico Segovia él tiene diecinueve años Digamos que tiene algún techo más Ya Digamos que tiene algún techo más Ya Una libertadores para llegar a cuartos de final porque campeones nunca hemos de ser para llegar a cuartos de final necesitas cuatro backcentros cuatro dos emergentes y dos A Barcelona a Barcelona ya con Mena no le alcanzó con el colombiano Mena ya no le alcanzó Es que no estamos hablando de Copa A Independiente A Independiente con el Cunti con con El Rey Arturo Con Arturo Mina hasta la semifinal le alcanzó ya a final ya no Independiente no compitió en la final El Nacional necesita un backcentro de calidad el Nacional Con el agravante de que el Nacional solo puedes contratar ecuatorianos ecuatorianos ¿A quién lo vas a repatear a Frick Zunerazo? No, no tenemos dinero para eso ¿Con qué plata? En las bandas ¿Quiénes están? Recuérdame Esteban Los laterales del club deportivo ¿Qué pasó con Ordóñez que no volvió a asomar más? Que tuvo un gran partido con Liga Rinsop López López que es un jugador que ha tenido su Cumplidores ¿Y en la derecha quién está jugando? Dame un segundito Quiero ver la alineación de ayer El lateral derecho del club deportivo el Nacional No debe ser tan bueno que no me acuerdo No debe ser tan bueno Antes decías el lateral derecho del Nacional Flavio Perlaza Montaño No, Montaño perdió el puesto López López Digamos Rinsop Rinsop está por Fuertes jugó ayer Perdón Fuertes por izquierda y Rinsop López por derecha Así es Ahí estamos El Nacional A ver Rinsop López y A ver A ver Ayer en el centro de la saga Segovia y Quiñones Ya Que a Quiñones le han dado un montón No, Quiñones no es No es Por izquierda Fuertes Porque el Nacional necesita un lateral izquierdo Internacional Ahora Si usted quiere Un equipo Con grandeza Hablando de laterales Nacional La Hormiga Paredes regresó La Hormiga Paredes iba a regresar a Nacional Tiene que regresar a Barcelona Melego Liga Al Nacional le falta un central Pero no para enfrentarse al Macará A la Católica Al Cuenca No Para ser campeón del Ecuador O no piensan ser campeones del Ecuador nunca más Backcentro Pero lateral Nos falta un volante Un volante También De pergaminos ¿No es cierto? Un volante ofensivo Mira que con Garcés y Borja Nacional Si se sostiene Esos son buenos jugadores Creo lo mejor que tiene Sí Pero ahí necesitas otro volante ofensivo ¿No? De calidad Villalba que se ha reencontrado bien Bien Es un buen complemento Y en el ataque Nos hace falta Un par de delanteros Porque una nómina no es un delantero como Brian joven brilloso potente y efectivo y un pibe que todavía no se consolida un club grande tiene cuatro delanteros Nacional Nacional en cambio si pudo haber consolidado desde el año pasado si lo mantenía es que no hay dinero no hay dinero medio medio se ha armado un equipo competitivo pero a este Nacional le falta mucho O sea mira con esta alineación Padilla López Segovia Quiñones Fuertes Garcés Borja Valda Villalba Muñoz y de Jesús para el medio te alcanza te alcanza para ser sexto y para pelear a media a media tabla para arriba y en el mejor de los casos tercero o cuarto si con ese equipo terminas quinto cuarto si en Libertadores te va mal no pasas la fase de grupo pero les hablo un hincha del Nacional de adeveras Mundo Deportivo ¿Cómo está amigo? una preguntita para el director si dígame buenas tardes ¿Qué es la diferencia de en el caso Guerrero la diferencia de sanción con relación al caso del chico del independiente que le dieron un año y prácticamente fue a pelear porque no le den otro año y acaso lo verán un mes la diferencia amigo es que lo de lo de lo de Paolo Guerrero no es un caso de doping por ninguna sustancia todavía consumado a ver ¿cómo es eso? no o sea hay 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 un término pero no es que ya la confederación dice perdón la FIFA dice es por tal sustancia yo leí cocaína no no hay todavía esa esa ya voy a leer ya voy a leer porque es un pero yo leí cocaína es que no hay todavía pero ese no es el informe oficial no hay no eso fue lo que trascendió ok es un trascendido eso cocaína es un trascendido sí señor mundo deportivo aló buenas gracias a Palau gracias amigo disculpe es un control analítico adverso no hay contraprueba todavía ok eso es lo que pasa con Pablo buenas tardes buenas tardes ¿cómo le va superdirector? ¿cómo está? ¿cómo le va? hágase un favor no sabe cómo quedó el partido entre Olmedo y técnico universitario aquí justo me están mandando el resultado lo tengo acá denme un segundo gracias a usted mundo deportivo al servicio del deporte ecuatoriano seis cero cero veintiuno ochenta seis cero cero uno cero ganó Olmedo a técnico universitario y técnico se complicó de por gusto ganando este partido podía ya dispararse ya dejó indicando bien es increíble con esta gente no hay paz seis cero cero veintiuno ochenta seis cero cero veintiuno ochenta y uno seis cero cero gol de Jorge Detona este argentino viene haciendo de a gol por partido en la serie en la serie B qué cantidad de argentinos de segunda de tercera de cuarta de los barriales para completar para completar la serie B ya que el ingeniero Ordóñez ingeniero Ordóñez por cierto tenemos una apuesta que consumar por favor le espero técnico universitario tiene setenta y dos puntos Aucas le ganó dos a cero a Colón en Santana Aucas de segundo con sesenta y nueve Santa Rita sesenta y siete Muchugruna sesenta y dos creo que hasta y Olmedo con sesenta y uno Muchugruna y Olmedo con menos opciones creo que el ascenso va a estar entre técnico universitario Aucas y Santa Rita la próxima fecha Sociedad Deportiva Aucas tiene un partido clave decisivo y determinante frente a Olmedo en el Gonzalo Pozo luego el cuadro oriental va a medir a técnico universitario en Ambato esta es una final prácticamente una final prácticamente en el Bellavista últimos dos partidos de Aucas con Liga de Loja en el Reina del Cisne y Sierra de Local frente a América su compañero de patio Mundo Deportivo Ya larga TV Mundo ya me da esta pereza oye ya llamen nomás díganme lo que quieran no hay problema ya estoy preocupado de cosas más importantes Mundo Deportivo estamos sirviendo mándeles las llamadas que hable cada bruto ahí ya no hay problema usted me levante el brazo y con eso yo sé Mundo Deportivo Hola Dios mío ¿qué está pasando? dos minutos más Esteban cambiamos de tema ¿y vamos con el Polo Guerrero o con lo de Cifuente? Cifuente Mundo Deportivo Buenas tardes Sí, buenas tardes señor ¿Cómo le va? Buenas tardes Saludos de Carcelén de mis labores Rodrigo Saludos ¿Cómo le va Rodrigo? Bien, bien aquí pues una pregunta de eso ya en otras semanas son las elecciones sábados y tal vez no se sabe en los recintos donde mismo nosotros vamos a soplazar a dar los votos por los candidatos Nadie sabe El viernes hablamos de ese tema en profundidad hay un desconocimiento absoluto de padrón de lugares de votación el tema de las elecciones del nacional como responsabilidad de la comisión electoral ha sido muy mal manejado la verdad muy mal manejado Mundo Deportivo Hola ¿Aló? Sí, aló ¿Con el señor Baldión? Sí, con el mismo Señor Baldión quería hacer una opinión acerca del Siga por favor Siga Mira, yo quisiera saber por ejemplo en MLE MLE es también un equipo solo para el medio porque cuando clasifica para las Libertadores tampoco no hace nada Caballero Sí ¿Usted quiere ganar las Libertadores cada qué tiempo? Cada año No, no se puede somos Ecuador pues Amigo una vez una vez cada cien años se gana una Libertadores la liga pero es que es así Otra cosa verdad eso le digo fíjese que la diferencia de presupuesto de MLE con el Nacional el MLE tiene más inversión que el Nacional y fíjese que solo es para el medio No, no MLE es competitivo MLE es el equipo que más partidos ha ganado afuera y llegó con Gustavo Quinteros a cuartos de final en la Sudamericana en la Sudamericana el Independiente el Independiente del Valle llegó a una final de Copa o sea usted lo que quiere es ganar las Libertadores cada cinco años o cada seis años No, no porque no se puede tampoco ganar por la inversión que tiene el Nacional el Nacional tampoco no puede aspirar eso porque no invierte mucho Entonces como son equipos pijamas que desistan de intervenir en las Libertadores Ya Esa es su su bien Muy bien Les felicito pero no se ponga enojado porque se va a ser más viejo Cierto es cierto Tienes Ya caballero O sea cuartos de final es más o menos Esteban Para el medio suficiente Bueno pues es lo que quieren ser campeones pasando un año No se puede No No Con haber metido un finalista el año pasado y un semifinalista el año es demasiado Muchísimo más de lo que realmente se merece Es como que vas al mundial pues eres Ecuador no vas a ser campeón pues ni No en serio Ni finalista Ni semifinalista Haber tenido un finalista el año pasado y tener ahora el cuarto o un a ver un finalista el año pasado y un semifinalista cumplir a la década Pero es cumplir a la década Es algo que no había pasado en décadas Mundo Deportivo Que fue valiosito al servicio del deporte Trabajando con sentido nacional Tu amigo no olvidé Franklin Arna ¿Te hablas hermano? Hola mijo ¿Cómo estás Franklin? Aquí Ñañito Chuta descansando el único día que estuve el feriado que he tenido que trabajar y no me he podido Ñañito habla un poquito del un saludo para el compañero igual que del panel habla un poquito del repechaje del porque igual yo como me he perdido no he estado al tanto de esto del repechaje igual hablen un poquito igual del repechaje cómo están los grupos y la cuestión así del para el mundial Ya vamos con eso antes vamos si fuente A ver si fuente Ya no les dé chance a los hinchas del Nacho ya ahí está Ya ya punto aparte No he visto pero me comenta de lo que le escuché al doctor Montenegro le saca el entrenador al señor si fuente que es uno de los más grandes cracks que tiene el país No pues uno de los hallazgos pero meritorios del fútbol ecuatoriano y jovencito 25 años 25 años un peladito un jovencito es un pibe con futuro y además con una disciplina bestia ¿Qué pasó con si fuente? El momento que le dicen cambio cambio en católica ingresa Ávila por si fuente si fuente me dicen que ha reaccionado de mala manera se ha ido de boca con el entrenador cuando haga goles también que me saques hijo de fruta ¿Y eso lo vio todo el país a través de la pantalla chica? Sí en la televisión apareció sí clarito así ¿Le leyeron los labios? Sí cuando lo oyeron ya sabes a los partidos de católica van 200 personas oye nomás todo ¡Qué vergüenza! ¿Y qué hizo el entrenador? Lo que hacen los entrenadores es que no tienen autoridad pues el señor romano el católico no esas cosas ya se arreglan ¿Pero qué es eso? espérate tengo la versión literal de lo que dijo el señor romano el hecho es que es una situación demuestra la poca autoridad o sea un dirigido no le puede decir eso al técnico no, sí le puede decir a ver pero el técnico tampoco puede quererlo pasar por agua como fue el caso del señor romano espérate dame un segundito yo tengo acá la versión exacta fue Luis Miguel Escalada el que entró por ese fuerte es una falta de respeto al compañero una falta de respeto ya me pasaron ya me pasaron una falta de respeto al espectáculo pero bueno ¿a quién le importa? a lo que yo voy es que esto sirva de elección para que el medio deje de seguir exagerando y viviendo de realidades que no se consumen si Fuente ya la hizo en la selección el escándalo es el escapado de la casa de la selección es un jugador que ha venido este año apareció el primer semestre y desapareció ya lo tenían vendido a Italia ya lo tenían vendido a México es un crack la renovación es un jugador que tiene unas características técnicas que no son frecuentes en el medio es un delantero que sabe encontrar su espacio un delantero que sabe definir sabía porque hace rato no pero las desproporciones como terminan yéndose en contra del propio jugador y terminan en este tipo de cosas o sea ya el medio debe empezar a dejar de calificar tan generosamente a la primera vez que dos o tres partidos se enlazan bien es que es la escasez es una exageración porque también nos topamos casos como el de Garcés que es un jugador que pasa totalmente desapercibido sino un futbolista que tiene muchísimos más méritos que otros que están en la selección nacional o estuvieron en la selección nacional porque ya la selección nacional ya ya es periódico de ayer pues ya la selección ya murió ya también nos topamos con casos como esos entonces tener prensa tener opinión un club un club claro poderoso exacto entonces mira míralo de Cifuente desafiante malcriado ya te digo exactamente lo que después de lo que pasó con la selección hay que callarse la boca agachar la cabeza y redoblar esfuerzos eso es lo que ay ojo Cifuente en un comienzo dijo que era mentira que él no había estado y luego ya le tocó reconocer que existió y piden perdón se parecen a mí cuando me encuentran alguna infidelidad hasta me autoinduzco al lloro y se pide perdón y los juramentos yo nunca más fue un impulso y a los tres meses sigues en la misma qué pena lo de Cifuente con ese tipo de delanteros Esteban es bien complicado estar en los mundiales no el muchacho este con las figuras figuras de 25 años el pibe este del independiente del valle positivo cocaína mira lo que dijo es jodido llegar así a los mundiales lo que dijo Romano el técnico de Católica que dirigió Católica hasta este partido porque ya llegó Sachi Escobar para dirigir al cuadro camarada el hermano Andrés son cosas que quedan ahí y ya están aclaradas bien no se complica la vida tú debes hacer lo mismo si llega acá un compañero atrasado y tú le reclamas en términos respetuosos como debe ser ¿no es cierto? porque no estamos entre salvajes y el compañero te dice bueno así mismo cuando narra un gol y te lanza una grosería una obscenidad lo más saludable es son cosas que pasan en cualquier equipo y se resuelve al interno hay límites y sabes que cuidan el negocio cuidan la plata más que cualquier cosa sabes que uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad es que se desconoce la verticalidad y se desconoce la autoridad la autoridad que tiene la ley la autoridad que tiene la razón la autoridad que necesariamente se tiene que encarnar en alguien es uno de los grandes problemas de esta sociedad no se reconoce la autoridad como fuente te pasas los semáforos arzas la voz al policía te orinas en el parque y ahí está bien ya así no son las cosas entonces de aquí también robando lo que haces ya ya pasemos nomás no 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 es tan sencillo eso mira lo que pasó con Alves Almada Almada es un buen técnico ojo Almada es un buen técnico mira lo que pasó con Alves cuando hubo el escándalo acá en la Atahualpa Almada lo mandó a entrenar con la reserva porque tampoco lo vas a votar porque se te va la plata se te va la plata no hay que velar por el negocio es Alves es Alves pero por lo menos mándale a entrenar un par de semanas con los con la reserva bueno no sabemos si esa sea la sanción ojalá sea pero mira Alves que en el país de los tuertos en el país de los ciegos el tuerto es el rey Alves es un tuerto en este país de ciegos o sea digamos que tiene una preeminencia que yo no sé en otro lugar si la tendrá Alves es aquí el rey del barrio es el rey de la esquina yo no sé si Alves ya en Colombia no más lo sería no sé tengo mis muy serias dudas la verdad sobre ese tema pero Barcelona procedió así Almada procedió así y lo sancionó es que no tenemos jugadores es que ya habló con el nuevo técnico eso que hizo si fue en taller no se puede pasar por alto de ninguna manera hay que cuidar el negocio el dinero porque lo pueden vender y es la supervivencia misma de la católica pero hay que hay que es como cuando tu hijo a tu hijo le aguantas porque le amas le aguantas y te haces el que no oyes pero el momento en que tu hijo te lanzó una grosería manzana no 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 pues ahí ya o haces algo o estás jodido para toda la vida si hay cosas que no pueden pasar a veces son un poquito altaneros no ok no y ahora ahora sobre todo pero te haces el que ves a otro lado dices no 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 y ahora ahora las nuevas generaciones son bien susceptibles son bien delicadas son intocables casi pero ya una grosería mansalva por ejemplo no puedes permitir no 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 hay una hay una autoridad y si bien es cierto muchas veces por equilibrio social equilibrio social se entiende la la línea que hay que guardar y evitar impactos dentro de grupos con decisiones de shock hay que tomar a veces las hay que tomar a veces las cosas de esa forma pero cuando hay un desafío a la autoridad claro abierto eso y esa es una línea de la que ese es un punto de no retorno ya ese sí es un punto de no retorno por eso hay que pensar tres veces para desafiar a la autoridad si total hay que pensarlo y si lo vas a hacer lárgate oye vamos a la pausa luego que seguimos Pablo Guerrero oye lo de José María Enrade me ha dado mucha lástima José María Enrade sí vamos a la pausa la radio redonda pateando el aburrimiento el el repechaje ¿qué le pasa a este hombre? el repechaje entre las selecciones de Nueva Zelanda y Perú la ida se jugará en en Oakland ¿qué pasó? ¿quién te llamó? ¿qué? 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 no, no estaba haciendo una pequeña aclaración una llamada de Santo Domingo oye en Oakland van a jugar Nueva Zelanda frente a Perú el primer partido y en medio de esto a Perú le meten el garrotazo de lo de Pablo Guerrero Pablo Guerrero tiene una una suspensión de tres meses que le imposibilitará estar en el en el en el repechaje pero en el mundial posiblemente sí dependiendo de lo que de lo que de cómo siga que no sea cocaína de la contraprueba y todo eso tiene lo que en la jerga reglamentaria se conoce como control analítico adverso que no es de ninguna manera un control loping positivo todavía y no hay nada más que decir ¿no? sí sobre ese tema ¿de dónde salió esto de la cocaína? es un trascendido es un trascendido se habló José María Andrade se habló primero de un de una droga social luego trascendió pero no es la información real todavía es Perú va a viajar a Wellington un millón y medio de dólares cuesta el charter yo planteaba la posibilidad de en lugar de jugar estos partidos dida y vuelta que las cuatro selecciones que tienen que jugar repechaje en este caso Honduras Australia Perú y Nueva Zelanda se encuentren en un punto neutral llegan un cuadrangular o en la misma Rusia que juegan un cuadrangular que les quede algo de mundial y que los dos primeros del cuadrangular vayan del mundial podría ser porque mira el viaje cuesta un millón y medio de dólares y jugar la primera etapa del mundial te da un premio de ocho millones de dólares o sea se te da el veinte por ciento del premio solo en este viaje bien raro la verdad sería de plantearlo me hablabas de lo de José María Andrade escuché a través de la redonda el día jueves que había fallecido el técnico el profesor José María Andrade y de verdad que nos da mucha pena no sea tristeza la muerte de una persona de un hombre del fútbol como fue el profesor José María Andrade yo no sentía precio por Josimar ¿sabes por qué? él fue técnico de la sub-20 lo puso Chiriboga previa autorización de Abdala Bucaramortista solicitud José María Andrade era un bucaramista hincha de Abdala Bucaram seguidor de Abdala y llegó tan lejos en triangulación con Chiriboga para convocar a Dalo a la selección fue técnico eso yo no lo terminé de digerir nunca fue técnico de Barcelona en el año noventa y nueve también yo estaba escuchando el día jueves perdón el día viernes la transmisión desde el estadio Capuel que hacían nuestros compañeros de noventa y nueve tres en Guayaquil escuché la noticia de boca de Sandro Llerena luego la amplió Rómulo Barcos José María Andrade fallece el día viernes en la ciudad de Guayaquil fruto de un infarto en realidad tuvo siete infartos ese mismo día el viernes pasado este viernes este viernes de feriado siete infartos ¿no fue el jueves? fue el día que jugaron Delfín Delfín y Melec fue el viernes el viernes perdón yo había dicho jueves el viernes el viernes había realizado un esfuerzo físico en la mañana había quedado un poco incómodo por el esfuerzo físico lo derivaron en una clínica en la clínica le atendieron en siete en siete paradas cardíacas que a la séptima ya no pudo no pudo sobrevivir resistir y yo siempre recuerdo en el diario Leonel Bejarano siempre nos pedía sobre los temas de análisis sobre los temas de de desarrollo siempre tener una voz de Guayaquil él nos decía Guayaquil futbolísticamente hablando tiene un peso similar o superior al de Quito nunca podemos obviar el punto de vista de allá entonces siempre nos pedía tener un punto de vista de Guayaquil y para estas situaciones yo solía recurrir a José Marían Rada yo lo llamaba recurrentemente pudimos tener algún contacto siempre me me daba alguna versión siempre me daba algún alguna algún punto de vista luego ya derivó completamente en comentarista deportivo él perdió peso como entrenador perdió credibilidad qué pena que esté muerto qué pena que esté muerto pero nuestro trabajo es como que mañana muere Fidel Castro guardando las distancias y las proporciones entre uno y otro pero por la muerte de Fidel Castro no vas a obviar sus errores y horrores lo que sucedió en el sudamericano su 20 eso no fue fue una equivocación que le costó la carrera sí no volvió a dirigir a gran escala dirigir a Barcelona acá es dirigir a gran escala fue una época horrorosa eso el 99 un pésimo año el 99 2000 son años malos pero ahí recurren al entrenador ecuatoriano cuando tienen plantillas o a la gente del club como el caso de Rubén de Arinsua exactamente no no pero bueno ya Arinsua tiene otro no pero bueno a ver Arinsua en esa época no era Arinsua de hoy claro sí empezaba un técnico que recién empezaba pero es Arinsua había dirigido solamente Barcelona y Ferrocarril Oeste Arinsua es una persona muy identificada con Barcelona ya el profesor José María Andrade se prestó se prestó para saciar los apetitos y los intereses de Abdala Bucaramortiz lo convocó a la selección a su hijo Dalito y Lucho Chiriboga estaba en coqueteos con el partido roldosista ecuatoriano bueno todo empezaba por ahí Chiriboga estaba esa era la época de plenitud de Chiriboga cuando empezó a reinar ya como el el gran vizir que terminó siendo si y el profesor Josimar era incondicional Abdala y estuvo en la selección por Abdala y por Lucho Chiriboga que eran amigos son amigos me imagino no ya no ya no ah no pues ya no eh como se atrevió el profesor Josimar a hacer esto dal dalos Bucaram por favor porque me pueden acusar de que odio a los Bucaram que tal jugaba dalo tu lo viste era un futbolista de muy mediocre jugador del montón no digo malo un jugador del montón como el he visto un futbolista de muy centenares de relativas limitadón el dalito limitadón físicamente no era fuerte pero estuvo en la selección y de titular yo estuve ese día era ambato riobamba que partido cuando nos empata venezuela el primero riobamba sábado cero cero dos mil uno con mea vital y metí en un tiro en el poste en los últimos minutos la gente le pifiaba dalo por llevar ese apellido cierto yo recuerdo yo estuve también ese partido cierto era una situación muy tensa por llevar ese apellido las pifias que culpa tiene esa criatura de ser bucaramba ahora yo de ese partido tengo un recuerdo pero le pifiaban también por mediocre yo había sido una circunstancia muy tensa la que se vivió en ese partido muy tensa si y después del partido en esa época podían desear los camerinos no había lío se armó un relajo ya después salió de la selección ya después yo pude en ese mismo esa misma noche yo lo entrevisté a la bucaram y mira que los 20 años al padre al hijo al hijo al hijo en el estadio en Río Bamba mira que los 20 años yo también tenía la misma edad 19 tenía claro mira que se veía como el el abatimiento ¿no? como esa incredulidad que se puede tener ese ¿por qué contra mí? o sea esa sensación como que ¿qué he hecho yo para que me traten así? se rijo de una persona que despierta odios antipatías y afectos también claro de alguien que no pasa inadvertido que ya ha pasado de moda ya bucaram es un cadáver político ventajosamente pero al chico lo pifiaban a priori por el apellido y su rendimiento no ayudaba Esteban lamentablemente su rendimiento no ayudaba es una selección ecuatoriana juvenil y ahí lo puso el pre Abdala Bucaram con la veña de Lucho Chiriboga y del profesor José María Enrade quien renunció después de ese primer partido claro dejó la selección en manos de Fabián Burbano dejó la selección porque ya no soportó más la presión él sabía que debía sacarlo a Dalo o por lo menos no alinearlo más prefirió prefirió la lealtad a su amigo Abdalá que el compromiso adquirido con la selección nacional así lo veo yo Esteban y está escrito en el diario La Hora fue una circunstancia muy incómoda la que se vivió en esa época eso es por meter panas a la selección fue responsabilidad primaria de Luis Chiriboga esto a Chiriboga le costó inconvenientes gravísimos con la deportiva universitaria por ejemplo lo que le pasó a Hugo Mantilla ¿Hugo Mantilla y quién más fue? con Hugo Gallego no, no, no con Hugo Mantilla en Machala por eso con Hugo Gallego como entrenador Esteban las agresiones lo de Gallego fue después a Gallego lo nombran después de que Ecuador clasifica y a Gallego le meten su pieza en Guayaquil pero lo de Hugo Mantilla fue en Machala durante el Sudamericano agresiones físicas fue alguien más algún otro dirigente de liga pero Hugo Mantilla estuvo ahí tienes razón así es pero lo de Gallego ya pasó luego pero en qué deriva todo este coqueteo con el Bucaramato porque los Bucaram son gente avesada pues gente violenta tú le viste al gordito este el manotazo que le manda haciéndole un flaco favor a su hermano pues en las elecciones presidenciales hace poco tiempo meter un guaracaso a la descuidada de manera no es la mejor forma es ser un cobarde un truán un miserable no no ni qué hablar los Bucaram gente de armas tomar o sea el Abdala hablo de Abdala unos más que otros Abdala 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 sí no tenía ningún empacho en primero hacerte trapo con la boca y después mandarte a pegar pues los dirigentes de liga asalariados gente utilizada después viene la golpiza al profesor Gallego y después el balazo al profesor Hernán Darío Gómez eso vivió el país hace 17 o 16 años y estamos en la obligación de seguir refrescando la memoria al oyente no se pueden olvidar ese tipo de cosas amén de aquello Esteban el profesor Josimar Andrade sabía de fútbol claro que sí sí era un crítico un crítico interesante tenía su forma de decir las cosas le había ido bien en esta última etapa le había ido bien la verdad como comentarista sí como comentarista porque sabía de la táctica sabía de estratagemas la dinámica futbolística pero ese es el recuerdo que yo tengo del profesor Josimar Andrade a quien lo entrevisté varias veces previo al sudamericano y en el sudamericano un partido duro porque la gente la presión la presión de liga la presión del público en el estadio para que Dalo no continúe en la selección nacional porque la selección esa camiseta no pueden defender las personas que no están preparadas y que no tienen la calidad suficiente mira si lo hemos visto en este último tiempo ¿no? o sea sobre todo en la última convocatoria la camiseta de la selección nacional se la ferió llegaron jugadores que hay un caso al que hablábamos el de Cifuente o sea que realmente que méritos hubo ahí para estar en la selección nacional ¿no? ahora es muy fácil hacer dos goles a la selección y depende del equipo en el que estés también eso es porque no es lo mismo hacer dos goles con fuerza amarilla que hacer dos goles con otros equipos que tienen una consideración periodística superior a Lucho Chiriboga le expulsaron del Partido Social Cristiano yo tengo una crónica detallada de lo que ocurrió sí, sí yo recuerdo esa crónica muy, muy, muy detallada por alinearse con los Bucaram ¿no? fueron años muy duros porque Chiriboga fue uno de los que votó para el desafuero de Bucaram en el 97 pues cuando era congresista qué bárbaro hasta dónde se puede Chiriboga votó en el en febrero del 97 votó esos son errores y horrores errores y horrores que se pagan claro sin duda son errores y horrores que se pagan qué pena escuchemos al pueblo ya nos queda poco tiempo fíjate dos horas quedan 24 minutos pasa rápido Bielsa podría ser despedido mañana si no tiene un buen resultado ante el Mets y hasta suena su reemplazante el español Javi García es que el profesor no gana nada pero un trabajador incansable un hombre sapiente Bielsa es un buen técnico pero ha sido elevado a la categoría de personaje inmerecidamente bueno seguramente en la conversación te deja boquiabierto lo que pasa es que el fútbol de hoy lucho el fútbol de hoy lucho depende mucho de los personajes claro hemos hablado de eso y había el salón elevado en Chile cualquier cosa que digas noticia de primera plan en el Mercurio en la segunda es increíble el nivel de de elevación que tiene Bielsa en Chile la verdad a mí sí me sorprende mundo deportivo mundo al servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional por unos locos más felices ¿qué dice mi hijo? dañequito esta hora que siguen esos concursos de los premios y todo eso para que gane le sugiero que póngase más loco todavía se le está olvidando los gritos los chillidos los alaidos es domingo pero sí he estado gritando de lunes a viernes el fin de semana me dedico más a a reírme se hacen programas livianos programas buena onda de lunes a viernes me encargo de chillar mundo deportivo hola hola buenas tardes señor yo creo que ahí está bien su programa así suavecito sin gritos gracias señorita muchas gracias cuando se chilla que se calle cuando se calla que se chille ¿qué es eso? no si no 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 eso de intentar complacer a todo el mundo es pegado no se puede mundo deportivo hola 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 ¿qué tal? de los mejores clásicos River Boca ya mismo van a jugar si pueden hacer una recordación de los mejores clásicos que ustedes recuerden gracias River Boca ¿cierto juegan hoy? pueden hablar de las grandes figuras ese partido del 2004 libertadores yo creo que ese es el más el más brutal de todos ese es el que yo he visto el Boca River más brava 2004 cuando Carlitos Tevez se mueve como gallina cuando hay el arañazo de Gallardo Abundancieri un partido dramático ese es el Boca River más brava que yo he visto en mi vida el Boca River es considerado uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial lo será por siempre sí pero ya no tiene la talla de un Barcelona Real Madrid un clásico de la madonina que sin estar en su mejor momento un Inter Milan es cosa seria incluso recién hubo una valoración una valoración donde lo ponían dentro de los más importantes junto a otros como los que has dicho lo ponen frente al Zamalé Galalí en Egipto Flamengo Fluminense ha perdido peso Flamengo Fluminense es más un duelo tradicional que un clásico porque más clásico en Río es Flamengo Flamengo Vasco sí que Galatasaray Fenerbase Galatasaray Fenerbase es un duelo por eso le dicen el clásico intercontinental porque Galatasaray representa al lado europeo de Estambul no de Turquía de Estambul de la ciudad es una ciudad que se divide entre Europa y Asia gracias al Bósforo Galatasaray representa al lado europeo y Fenerbase representa a la Estambul asiática ese es un duelo de pero terrible el Zamalé Galalí Zamalé representa al Egipto moderno al Egipto occidental al Egipto al Egipto francófilo incluso o anglófilo al alíes del nacionalismo árabe son unos duelos pero que terminan en o sea son pero eventos deportivos incomparables Boca River está dentro de ese grupo sin duda alguna pero ya no porque ya no están los mejores jugadores es que no es que antes antes se jugaba un Boca River con ocho seleccionados argentinos de River o uruguayos o paraguayos o peruanos o peruanos o colombianos eso era y como no teníamos transmisiones vía satélite de un Real Madrid Barcelona era la locura pero eso ya pasó ya verte un Boca River no es gran cosa no ves ves el nombre de los clubes ya los jugadores el ruido que eso les gusta a los chicos de acá que bestia como se sacan las camisetas se jalan de los pelos se trepan a las mallas se escupen ha perdido ha perdido ha perdido determinada importancia es verdad eso eh Mundo Deportivo hola Cobijas Vicuña solo Vicuña Brigalaucas nada lo quito solo por saludarle al señor director muy buen programa gracias muy amable muy gente de usted un gusto se dan el tiempo para felicitar así como hay los que están insistiendo las dos horas para llamar y decir alguna barbaridad joder hay también esta gente y hay nosotros felices con el estero es el halago es el aplauso lo que nos es un saludo un saludo pero eso te da fuerzas para seguir en el programa porque si ya te llaman dicen no que feo ya no grites no nadie llama nadie llama a decir que ya no que ya feo y eso no 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 sucede Mundo Deportivo el servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional por un Ecuador mejor es solo bueno primero felicitarles por el programa muy bueno el domingo tarde y la otra un poco quiero aclarar al principio del programa hablaban un poco de el director de de la carretera de la autopista Quito Guayaquil quiero informarle que hay un bypass en Quevedo o sea ya no se entra a Quevedo y es un también una autopista me parece que son de dos o tres carriles de ida y vuelta más o menos un tramo de unos quince o veinte kilómetros entonces ya no se entra a Quevedo eso nomás gracias gracias por el aporte muchas gracias por el aporte Mundo Deportivo al servicio del deporte ecuatoriano buenas tardes buenas tardes hola Luchito ¿cómo le va? ¿con quién hablamos? ubicación geográfica acá con Marco desde el norte de Quito ¿cómo le va? bien Marcos aquí comiendo unos cangrejitos con la familia oiga qué chévere programa ¿y cómo le hace el cangrejo? ¿con qué lo come? a ver lo hacemos lo hacemos una sopita con verde con maní ahí le ponemos un poquito de maduro y ahí bien lavadito a los cangrejos a la a la olla y después lo dejamos unos veinte minutos y con encurtido con canguil con chifles y seguimos aquí mientras les escuchamos a ustedes pero con unas bielitas jugos naturales agua con agüita nomás con agüita porque ya no tomamos mucho como antes oiga pero buen programa con la familia cangrejos excelente un domingo maravilloso y la verdad la verdad es que esta hora ¿quién nos puso esta hora? a mí me toca comer oye en serio y me toca yo me muero del hambre sabes que yo yo almorcé al apuro y la verdad es que a mí si no comer al apuro comer con alguna preocupación me mata sabes que hoy agarré dos taxis esta hora es brava pero tienes la recompensa por ejemplo a las 3 de la tarde 3.15 más o menos me espero un bife chorizo yo almorcé pero al apuro sabes que hoy agarré dos taxis el uno para ir a la iglesia y estaba lo estaba escuchando al señor Dávila y al señor Vivanco Vivanco jóvenes de mente ambos unos adolescentes son los dos el uno tiene 16 y el otro tiene 18 y luego agarré de donde almorcé para venir acá otro taxi y en ambos y ahí los escuchaba el cerrado de Jarin y en ambos los dos taxis estoy escuchando la radio es una satisfacción te digo me parece que la gente siente la compañía pero es que de eso se trata en otras radios tienes un programa que llama la atención la verdad el resto es acá hay incluso una una puja como es lo que suele decir el compadrito una porjilla entre los programas porque uno es mejor que otro uno es mejor que otro y sobre todo sobre todo a este fin de semana y este feriado a las otras radios le meten reggaetón o le meten la música de los dueños y ya en cambio acá estamos todo el día todo el día todo el día y seguiremos y el repris para quienes no para la gente que oye afuera que tiene otros horarios para la gente que en Europa la agarra la agarra de repente en la madrugada en la madrugada pueden escucharlo ya en una hora más 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 razonable Mundo Deportivo hola 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 que tal René de Santo Domingo hola René de que de que de que barrio en Santo Domingo yo vivo aquí en el centro de la ciudad oiga le vi bonito a Santo Domingo y no lo digo como un cumplido por por quedar bien de labios para afuera a mí me parece que ha progresado mucho Santo Domingo sí últimamente estos últimos quince veinte años la ciudad ha expandido enormemente yo vivía en un barrio que la parte de atrás era matorrales que ya estoy hablando de veinte años ¿no? sí ahorita en los últimos quince está totalmente ocupado por puras organizaciones privadas entonces se ve el auge y el progreso de la ciudad y esperando que en cualquier momento nos llegue a todos también ¿no? pues sabes que eso es progresivo ahora bastante venezoliche ¿no? colombianos por supuesto desde hace años no cincuenta años bastante pero venezoliches bastantes en Santo Domingo sí sí bastante bastante y como todo el mundo buscándose el diario ¿no? con las comidas heladitos heladitos sí para que es buena buena sazón y bueno al final hay para todos todo el mundo tiene directo a ver sus productos pero el mundo que ande mientras ande tranquilo no pasa nada porque habemos de todo hay personas que somos alteradas pero la gente que viene a trabajar es tranquila realmente este cielo que nos cobija a todos es muy grande como para empezar a buscar excepciones y y y discriminar ¿no? para todos Santo Domingo el primer puerto terrestre de la patria crisol de la nacionalidad ecuatoriana pues oye preguntan ¿qué pasó en la fiesta de los Pérez? yo creo a ver el lunes el lunes eso fue mañana me fui temprano me fui temprano porque viajaba a Santo Domingo a las 5 de la mañana del día jueves mañana mañana vamos con eso pero en términos generales escuchamos música anglosajona una banda un grupo ¿ah? ¿qué fue con música en vivo? música no puede ser de otra forma ¿fue Ceballos? sí así estuvo Javier música de los Beatles por McCartney Sting The Police o sea sobre en relación al panorama apocalíptico que pintaste el mío pero hasta cuando yo me quedé allá después después vi una foto del Jaime Pérez y dijo que por favor le disculpen pero que está en pleno proceso de recuperación con el rostro desencajado así no, no, no no le vi la foto pero si es una que está con Aurelio creo que sí la vi yo yo no he visto esa no he visto pero nos fue bastante bien nuevamente a la familia Pérez Clavijo el agradecimiento excelentes anfitriones mis amigos del alma mis hermanos de barrio los Pérez Clavijo Mundo Deportivo Hola Hola Loquita Buenas tardes ¿Qué dice mi hijo? ¿Cómo está? Señor Super Dictador ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo está? Solamente por felicitarle y de mañana estaba escuchando a Pablito Jarrín y dijo que se se ha ido por baños y que se ha Sí ha ido hasta el fondo de la piscina y que ahí se ha le ha visto a usted señor director no sé cómo era el asunto que se acordaba en el fondo de la piscina a por algo era Yo también el rey no le entendía ¿Quieres que te cuente una? Gracias Una de las satisfacciones más grandes que he vivido Esto le quiero decir a la opinión pública desde el fondo del alma Tuve el honor de presentarle a mi abuela Maruja a mi cuarta esposa Ya Es decir mi abuela Maruja pudo conocer a mis cuatro esposas Pero ya pero ya ya de eso no se va a acordar Ese es el problema ¡Qué maravilla! Y me habría gustado que conozca bueno le conoció a su nieto ¿no? A su nieto no pues bisnieto sería Bisnieto bisnieto mi hijo yo tengo una foto yo tengo una foto de mi bisabuela mi abuela mi mamá mi hermana y mi sobrina ¿Qué te quiero decir con esto? Los Baldión Loza viven largo mueren de ancianos de parte y parte ojalá yo tenga también ese privilegio porque yo quiero vivir bastantes años Yo no quiero vivir mucho tiempo la verdad ¿Hablamos de 50-60? No, no, yo acepto la voluntad de Dios pero Pero si de ti dependiera 50-60 en buenas condiciones Mira yo yo creo que ya cumplí con todo lo que yo quería hacer a mí ya No, algo habrá No te soy honesto ya yo mis expectativas profesionales y personales ya les he cumplido Las profesionales yo también las he cumplido yo también las he cumplido Porque mira, mira de repente yo soy de familia más longeva que la tuya Mi bisabuela murió de 101 años en enero del año pasado Eso es Eso es Mi abuelo falleció en agosto de 105 Los míos mueren 95 91 Yo la verdad no sé si tendré tanta paciencia para llegar a esa edad Mi papá murió de 85 Mi mamá con dos operaciones cerebrales ya tiene 71 Es decir como veo la cosa Yo creo que Sé de vivir más Bueno, bueno ya después de las que has pasado de los 50 creo que ya No, gracias a la vida Gracias a la vida Yo no sé la verdad Yo quiero llegar anciano Esteban No, no, no sé Yo quiero tener el pelo blanco Es que sabes porque a mí a mí me aterra por ejemplo el tema de perder la memoria No, eso es tremendo Ahí sí El tema El tema El tema por ejemplo de no depender de mí para desplazarse La vista Yo no te veo ya de cerca Mira, si pierdes el oído lo que sea pero perder la vista Yo de cerca no veo nada ya O sea, si pierdes la vista ¿Qué? 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 ¿Qué haces? No puedo Yo no puedo leer ya Yo la verdad no quiero llegar Las letras de los libros ya no leo sino con lentes Porque de una u otra forma te repito creo que había sido muy generoso conmigo y creo haber cumplido mis expectativas Mis expectativas profesionales se han cubierto pero todavía tengo un par de cosas Bueno, tú estás tú estás en lo profesional estás en la plenitud Sí Estás en tu momento de Pero tengo un par de retos Esteban De gloria de expansión Uno de ellos es publicar dos libros pero sobre todo mis memorias Todo hombre tiene una memoria Las mujeres tienen una memoria Cuando digo hombres hombres y mujeres Todo individuo tiene cosas importantes que decir sobre su vida Por más miserable que esta haya sido Si has pasado 40 años en la cárcel tendrás para Imagina Muchas cosas para decirle No es mucha la gente que pasa ese tiempo Mis memorias quiero Esteban Mis memorias Confesarme una vez más Quiero escribir Esa es una de mis metas Creo que por lo demás Creo que por lo demás con lo que me ha dado la vida me siento satisfecho No nos pongamos tan fatales Mundo deportivo Al servicio del deporte nacional Trabajando con sentido ecuatoriano Le saluda José Luis Rodríguez de Santo Domingo Ese es mi brother ¿Qué dice mi hijo? Ahí va Regresando de Río Bamba De Río De Río Los balnearios Acá de Santo Domingo Estoy comprando unos chablafanes para llegar a la casa para comer y mañana lunes acá todavía es feriado porque es 6 de noviembre pero la infinitación de Santo Domingo mañana Uy O sea que En Santo Domingo se agarraron feriado de jueves a lunes Exactamente de jueves a lunes Superdirector Seguimos en fiesta Qué bárbaro Oye algo Gracias pasen bien A usted A usted Gracias Algo que detecté Qué feriadazo que viste 5 días En Santo Domingo vi una gran cantidad de moteles y burdeles eso me llamó la atención No no la verdad Una gran cantidad de moteles y burdeles No voy hace 20 años a Santo Domingo Te va a gustar Santo Domingo Buena comida Buena comida Variedad Oye de aquí tenemos feriado el miércoles 6 de diciembre en un mes tenemos feriado Está bien Por las fiestas de Quito De ahí el lunes el lunes el lunes 25 que es navidad El lunes 1 de enero que es año nuevo Son los próximos feriados que hay Algo más que se te haya quedado en la agenda A ver si Fuente Perú con Pablo Guerrero Nacional Liga José María Enrade ¿Qué más? Creo que ya En el plano internacional Plano internacional el clásico porque es que están jugando ahorita Fueron Manchester Ganó el Chelsea ¿No? Sí, ganó el Chelsea 1-0 Estaba viendo algo de ese partido Jugó la Juve y estaba perdiendo con un equipo con el último que batió un récord ¿Ah sí? Estaba perdiendo pero ganó ganó 2-1 Ganó 2-1 Déjame buscar resultados Hablamos de la serie Aucas se va a meter por las tranqueras parece Ganó Aucas ¿No? Sí, ganó Aucas 2-0 de visitante Mundo Deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano ¿Cómo estás Valdí? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Muy bien Oye en relación a lo que tú hablabas sobre la pérdida de los sentidos Claro, claro Yo creo que todo es relativo en cuanto a eso Yo por ejemplo al principio sí me costó mucho mucho trabajo el adaptarme a la nueva condición de vida Pero en cuanto tuve la rehabilitación este créeme que soy una persona totalmente autosuficiente en cuanto a movimientos no solo aquí en la casa sino por ejemplo en la clínica donde me realizó ya la conozco súper bien y eso que ahí pues tengo un año y medio apenas y yo la vista la perdí hace seis Entonces aprendes a movilizarte a moverte y sobre todo a utilizar tus otros sentidos que muchas veces no utilizamos en su totalidad como es el oído el olfato y el tacto Entonces a veces si dices no me puedo movilizar pero yo creo que los límites te los pones tú mismo Entonces sí te cuesta mucho trabajo como te digo pero si llegas a desarrollar esa capacidad si tú quieres si te siéntase en una silla llorar y esperar que alguien te haga todo esto va a ser lo complicado pero mira depende también la edad porque ya luego ponte los 80 85 ya Ah bueno eso es más difícil Sí a eso me refería concretamente Es con la edad o sea con el tiempo que vas deteriorándote físicamente Lo importante es vivir es que el cerebro el cerebro esté lúcido Esteban yo digo ciego sordo y mudo pero que tengas entendimiento o sea perder la memoria perder la eso sí me parece grave perder la o sea la referencia temporo espacial No Mira la Juventus perdió con el Benevento donde el hecho le ganó al Benevento ganó 2-1 perdía 1-0 perdía 1-0 en Inglaterra en Inglaterra el City le ganó 3-1 al Arsenal y el Chelsea le ganó 1-0 al United clásicos en esta fecha el Hotspur frente al Crystal Palace un duelo londinense el Tottenham Hotspur que lo sonó pues al Madrid 3-1 en la Champions esos fueron los partidos en la Liga Inglés Mundo Deportivo está empatando el Madrid 0-0 con las palmas el ecuatoriano trabajando con sentido nacional loquito mira te vuelvo a llamar mira pero ahorita te llamo por este asunto lo que tú quieres vivir hasta ancianito mira yo tuve una mala experiencia la abuelita de mi esposa vivía hasta los noventa y cinco años y la señora a los ochenta años quedó postada en sillita de ruedas ¿y tú crees que cuando ella quedó aquí algún hijo algún nieto se hizo cargo de ella? es algo de inmigrante eso mira yo para la señora prácticamente no fui nada yo soy esposo de la nieta pero yo me puse en el plan de que algún día también debe ser ancianito y le recogimos los dos año y medio que vivió con nosotros yo creo que fue la mejor etapa de la vida que ella tuvo se le trató decentemente a pesar que no era para mí yo le marcaba le trasladaba al hospital tengo un carrito viejo y me di todos esos modos perdón que me quiere pero mira le llegué a querer más que a una madre lastimosamente falleció ¿y tú crees que los hijos y los nietos hicieron algo? no mi amigo hay cosas que sí dan pena en esta vida y una de esas es llegar a ser anciano lo que tú nos acabas de contar no sucede sucede que no tiene por qué cuidarte lo ha hecho Esteban y hay gente que es tu sangre y te desentiende a mí me dio hasta vergüenza verle a mi abuela no le había visto unos cuatro años y esa mujer sí con plata y persona colaboró para que para quien te habla y en esa época que como dijimos andabas pero perdido pero la conciencia no me dejaba dije no no tengo que visitarle a mi abuelita tengo y voy a ir otra vez voy a ir otra vez voy a convertir en una sana costumbre visitarle a mi abuela bueno mira ya tienes ya tienes el 6 de diciembre ya 6 de diciembre estoy en Santo Amigo listo oye ya nos vamos tenemos el resumen semanal luego les recomiendo a partir de las 4 y media de la tarde si el señor Morales encuentra por cierto que ya creo que encontró el programa con los cueros al gol con Esteban Michelena el fútbol visto a través de la crónica periodística de la crónica escrita por de repente quien es uno de sus mayores exponentes en el país el periodista y escritor Esteban Michelena creo que salió bien ese programa ese programa lo vamos a tener recurrente como para poderlo escuchar ha sido un evento una producción mejor dicho muy bien recibida así que espero sus opiniones nos estamos yendo hasta luego que se hagan un evento que se hagan un evento y que se hagan un evento Gracias.